¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV, tercera edición, con toda la información parlamentaria, con epicentro en lo que pasa aquí, en la Cámara de Diputados, donde estamos ahora para repasar lo que tuvo que ver con una semana bastante intensa, con reuniones de comisión, con la visita del jefe de gabinete, Agustín Rossi, el último martes, con una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que está en un proceso de acusación a los cuatro jueces de la Corte Suprema, con una nueva presidenta de comisión. Tuvimos mucha actividad esta semana, aun cuando los ojos estuvieron puestos en el cierre de alianzas electorales que van a competir en las primarias de agosto. Vamos a estar con un gran equipo comentando un poco lo que fue la actividad parlamentaria y también escuchando a algunos diputados y diputadas que van a hablar con nosotros en estas dos horas de DTV, tercera edición. Me acompaña un gran equipo, ya van a ver, y tenemos, me parece, por delante una etapa un poquito más complicada para reunir comisiones o armar sesiones, pero imagino que algunas tareas van a seguir. Por lo pronto sabemos que la Comisión de Juicio Político tiene dos semanas mínimo de reuniones, el 27 y el 4 de julio, para tratar lo que tiene que ver con el tema de la coparticipación federal y una de las cautelares de la Corte, y seguramente van a aparecer más actividades pronto. Pero dejo de hablar y voy a hablar con ellos, con mis compañeros y compañeras que me van a acompañar en este viernes en el que voy a hacer lo posible para reemplazar a Amanda Almas, que es la dueña de este espacio. ¿Cómo le va, Débora de Urrieta? ¿Bien? ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Todo bien? Bien, contento. Débora, tuviste una semana intensa. Empezaste con los Radicales el lunes. Así es. Seguiste con los Peronistas el martes y acá te tenemos el viernes. Acá estamos, exactamente, con bastante actividad en el Congreso. Después se vienen un par de semanas bastante planchadas, así que se aprovechó la semana a full. A tu lado está Sebastián Adida, ¿no? Con H. No hay que ver con la marca. No, es como la marca, pero de la salada, podríamos decir. De ahí venís, de ahí venís. De ahí vengo, sí, Barrani, 100% Barrani, como dice un influencer conocido por estos días. ¿Cómo estuviste esta semana, Seba? Bien, bien, y ahora con ganas de que sea el fin de semana largo para descansar y recargar energías para seguir trabajando, ¿eh? Pensé que con ganas de que haya más comisiones, de estudiar los temas, ¿no? Tengo ganas, tengo ganas también de que se reactive un poco la Cámara de Diputados, que igual viene trabajando bien. Viene trabajando bien, no seamos injustos. Salieron varios dictámenes, pero no sesiona desde el 19 de abril pasado. Bueno, pero en épocas electorales, me acuerdo hace cuatro años, estaban haciendo obra acá enfrente, porque era muy difícil reunir comisiones. Acá por lo menos alguna comisión hay. Es cierto, se va moviendo la cosa, pero bueno, falta la convocatoria al recinto que está, bueno, no está cerrado porque el otro día tuvimos la visita del jefe de Aguistín Rossi, que fue bastante rica en definiciones. Pero bueno, te dejo que sigas con la introducción del programa. Bueno, gracias por dejarme. Bueno, te autorizo. Faltaba presentar a la estrella del día, Gabriela Vulcano. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Bien, me estoy tentada por el chiste del compañero respecto a la marca de la salada. Muy bien. ¿Cómo estuviste? El lunes conté que llegué de San Luis, me subí a un taxi y hablaba Vulcano. Ah, claro. Fue todo difícil, ¿no? Porque yo la conozco a esa chica, quise hacerme el canchero con el taxista, pero bueno, estabas contando un poco lo que había sido el fin de semana electoral y bueno, después vino la semana parlamentaria. ¿Cómo lo viviste? Sí, la semana parlamentaria obviamente que está teñida de lo que tiene que ver con el cierre de alianzas que se dio esta semana, este miércoles último, y también de lo que va a ser el cierre de las candidaturas el 24 de junio. De hecho, la actividad aquí en la Cámara de Diputados y en el Senado se ve un poco trastocada justamente por eso, porque sabemos que muchos de los integrantes de aquí, del Congreso, están de campaña, son candidatos, candidatas. Bueno, y se está cerrando todo eso también a ver quiénes van a encabezar, no van a encabezar las listas, bueno, todas las discusiones internas con la reconfiguración que se está dando en las dos principales coaliciones, en Juntos por el Cambio, como veníamos diciendo, mantuvo finalmente el nombre, pero todavía están en la discusión de si ahí se amplía o no se amplía, con quién, cómo, más allá de que ya se cerraron las alianzas, y el Frente de Todos que ahora tiene nuevo nombre. Fue sepultado el sello. Fue sepultado el sello. Unión por la patria. Unión por la patria. Los integrantes por ahora son más o menos los mismos, pero bueno, siguen las discusiones adentro, y mucho más va a ser ahora con el cierre de listas. Bueno, pero no se va a realinear nada nuevo en lo que es el recinto. Yo recuerdo hace cuatro años que era bastante particular porque teníamos al Frente Renovador, que había sido un espacio independiente de los dos grandes frentes, y cuando se alía al Frente de Todos, se alía lo que era en ese entonces el Frente para la Victoria y una parte del peronismo, teníamos que remover los bloques y bueno, cómo se van a alinear, tendrían que votar juntos. Ahora, por lo menos, se facilitó todo. Porque ya sabés que salvo el acuerdo con el FMI o algún que otro punto, votaron en la mayoría de los casos todos en tándem, así que fue mucho más fácil. El cierre de frentes electorales no dejó un recinto diferente. No, pero lo que sí puede llegar a dejar un recinto diferente es lo que pase después de las elecciones, porque muchas veces... Lo que vote la gente. Sí, no, pero no solamente lo que vote la gente. Si pierde un sector o el otro, que alguno va a perder, también puede llegar a generar fugas de esos sectores y que se conformen nuevos espacios políticos. La bancada que va a crecer indefectiblemente es la de Javier Milley de la Libertad de Avance. ¿Por qué es la novedad? Al margen de si le va bien o no le va tan bien, digamos, estamos hablando de un piso de 15 puntos y... No arriesga nada, aparte. Claro. No existía hace cuatro años. Y todo lo que crezca Milley se lo va a sacar a alguna de las dos coaliciones mayoritarias que tiene esta Cámara. Y lo que me dicen es que podría desaparecer el bloque Evolución Radical. Sí, era ahora, con todo respeto, porque debería unificarse con el radicalismo. Sí, sí, debería unificarse y realmente fue algo que no le hizo bien a Juntos por el Cambio. No, complicó más aún las cosas, sobre todo a la hora de dialogar con el oficialismo. Y eso y no tener un presidente de Interbloque, que fue la consecuencia de Evolución Radical, dificultó mucho el diálogo oficialismo con Juntos por el Cambio, que es la bancada de la oposición con mayor volumen. O sea, ¿esto sería en diciembre o ahora? Y desconozco, entiendo que es a partir de la renovación, porque se va a quedar con menos diputados Evolución Radical, pierde algunos, así que intuyo que va a ser a partir de allí, pero... La otra pregunta es si va a sobrevivir el Interbloque Federal, porque recordemos que muchos de los diputados y diputadas tienen sus mandatos que van a vencer ahora en diciembre. Algunos no, ¿eh? Algunos quedan. No, quedan, pero que yo sepa solamente dos, Gutiérrez de Córdoba, Randazzo y Estevez del Socialismo, tres. No, no, queda Fein, no Estevez. Queda Fein, claro. Y queda De La Sota. Queda De La Sota. Tiene cuatro, ¿ves? Claro. Tenía bien hecha la cuenta. Bueno, lo que pasa es que en el caso de De La Sota y Gutiérrez también va a depender qué suceda finalmente con Schiaretti y las conversaciones que sigue teniendo conjuntos por el cambio. Y si van a agregar los que sume Schiaretti, porque Schiaretti si va solo en Córdoba, quizá reelige Gutiérrez y quizá sume alguno más. Sí, de hecho, por ejemplo, Patricia Bullrich, precandidata a presidenta por el PRO, dijo, bueno, ella no estaba de acuerdo con hacer un frente con Juan Schiaretti, pero dijo, si quieren, después del 10 de diciembre podemos hablar y hacer una alianza parlamentaria. Si me quieren votar todos, votenme todos. El tema es que lo que decía recién Seba, a Patricia Bullrich le tienta más estos 10, 12 diputados que tendría Javier Milay. Que va a ser el número, ¿no? Con 10, 12 diputados, el próximo gobierno, con 10, 12 aliados, el próximo gobierno va a tener mayoría, pero no va a tener mayoría propia. Y en el Senado también, con 3, 4... Mi duda es, ¿esos 10, 12 diputados se sostienen en el tiempo? En el interior del país, Milay va con figuras que por ahí vienen del peronismo viejo, digamos, eso. Ah, me hablabas de Milay. De Milay, exacto. No los va perdiendo, capaz los absorbe juntos por el cambio. Hay que ver cuánta identidad tenga Milay después de la elección, cómo queda el espacio. Va a ser un desafío, va a ser un desafío. Si Milay queda bien posicionado después de las elecciones, va a ser una tentación quedarse dentro de la libertad avanza si tiene un traje electoral. Siempre es negocio, el editor o el bloque del medio que define votaciones, pero no hay una cosa orgánica dentro de lo que sería la libertad avanza. No, es un partido en formación y esa disciplina partidaria se va a dar en la medida en que fue un desafío muy, muy grande, sobre todo viendo un poco las figuras que fue candidateando que tenía alguno alguna que otra historia o lo que fue. Bien, seguimos en un rato seguramente con la rosca parlamentaria, ahora nos vamos a la primera entrevista. Provincia de Buenos Aires, creo, si no me equivoco, General Villegas, creo, si no que me corrija Marcela Paso, que está del otro lado, ¿no? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien, Villegas? ¿Dije bien? La Valle. La Valle. General La Valle. Perdón, perdón, no, Villegas era del otro lado, perdón, pido perdón. La Valle está ahí por el río San Borbón. Exactamente, cercano al Partido de la Costa. Cercano al Partido de la Costa, antes que empiece, Villegas está en el vértice oeste, ¿no? Que es difícil llegar ahí a Villegas, porque está en el límite de un cómodo. Bueno, pero era un general, tal mal no estuviste. Sí, hay muchos generales, la provincia de Buenos Aires está llena de generales homenajeados, son todos del siglo XIX, no son del siglo XX, aclaremos. ¿Cómo le va, diputada? Muy bien, ¿ustedes? Bien, bueno, ¿qué le pareció esta semana, donde tuvimos bastante actividad? Tuvimos la visita del jefe de gabinete, tuvimos juicio político, ¿cómo la vio? Bueno, la verdad que desde las comisiones de las que formo parte, también con mucho entusiasmo, después de haber logrado dictaminar nuevamente, porque había perdido estado parlamentario, el dictamen referido a los proyectos sobre trazabilidad de la pesca en la Comisión de Intereses Marítimos el día martes. El día martes, antes de la visita del jefe de gabinete. Habíamos acordado ya con las demás autoridades de la Comisión tratar de encontrar algún momento en el cual pudiéramos lograr el quórum de parte de los distintos espacios políticos para volver a dictaminar sobre un tema que el año pasado habíamos logrado un acuerdo muy importante y que, bueno, por las cuestiones de los tiempos parlamentarios, el proyecto del dictamen perdió su estado. Entonces, aprovechamos la oportunidad de este día para poder dictaminar rápidamente este tema de trazabilidad de la pesca, que lo que hace es, por un lado, poner en valor el trabajo que ya viene desarrollando la dirección y la Subsecretaría de Pesca de Nación, con un trabajo que ya vienen desarrollando a través de normas que son resoluciones, un trabajo con el sector, de poder ir identificando, bueno, justamente eso, la trazabilidad del producto de la pesca, que representa en su producción más del 90% de la producción icrícola se exporta en nuestro país. Entonces, es muy importante no solamente marcar el tema de la trazabilidad para los consumidores y consumidoras de Argentina, sino también para pararnos frente al mundo con una norma que hoy por hoy ya es exigencia en algunos países. ¿Por qué representa tan poco la producción icícola en Argentina, teniendo en cuenta que tenemos una costa tan grande? Por ahí la producción es grande, lo que no tenemos tanto es el consumo, entiendo que tiene que ver más con una cuestión cultural. Pero la exportación tampoco es tan grande, tan voluminosa. Bueno, representa un volumen importante de todos modos, me parece que sí es importante considerar este tipo de proyectos para acompañar al sector y que justamente podamos ir, por un lado, cuidando el recurso, que es una de las cuestiones que también es parte de los desafíos de los gobiernos, no solamente nacionales, sino provinciales y locales, para poder hacer sustentable todo lo que tiene que ver con la pesca nacional. Y también este tipo de medidas que de alguna manera transparentan todo lo que tiene que ver con la actividad también. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Adidas, la saluda. Hola Sebastián. ¿Qué tal? Diputada, otro proyecto que había perdido Estado Parlamentar y que fue reimpulsado esta semana es la Ley de Envases. Entiendo que no pertenece a las comisiones a las que usted integra, pero quería saber, bueno, qué mirada tiene sobre este proyecto que plantea un principio de responsabilidad extendida hacia las empresas por los residuos que generan y por los envases. Acompaño ese proyecto, creo que también es parte de la agenda que nuestro país y el mundo en general tiene que tomar de cara al futuro, generando este sistema de responsabilidades desde el origen, desde quienes son los generadores del plástico, que hoy es algo fundamentalmente el plástico, que es un tema que en materia de tratamiento de residuos es tan importante, es tan contaminante y hay que encontrarle la manera de ir encauzando a través de normativas la forma de poder ir administrándolo en lugares en donde está un poco más desarrollado y aceitado el sistema y en lugares donde falta poder ir acompañando ese proceso, no solamente en este caso desde el origen, sino también acompañar estos procesos fundamentalmente cooperativos en la mayoría de las veces que también han encontrado una beta para poder generar trabajo alrededor del manejo sustentable de este tipo de residuos. Me parece que es un tema de agenda muy, pero muy importante y que nos pone en un desafío relevante a la hora de discutirlo, ¿no? Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano, la saluda. Quería aprovechar teniendo en cuenta que esta semana estuvieron con mucho debate interno en el Frente de Todos, con el cierre de alianzas y demás, preguntarle sobre lo que fue aquí en la Cámara de Diputados, la Liga de Debates de los Jóvenes de Secundaria. Usted estuvo en el recinto, quería que me cuente un poco cómo es esa experiencia de los más jóvenes debatiendo, discutiendo, argumentando sobre un tema, teniendo en cuenta que, bueno, usted es diputada y los debates entre los diputados y diputadas son de otro tenor o de otra forma. Es una gran experiencia. Acompañé especialmente esta edición, habiendo acompañado el año pasado la primera edición que se desarrolló sobre la Liga de Debate en el Congreso de General Lavalle. Este año participaron dos colegios secundarios, el año pasado había venido uno, y no fue el único caso en el cual ocurrió que se iban sumando de los mismos distritos mayor cantidad de participaciones en relación al año pasado, porque ocurre esto, ¿no? Los chicos viajan, tienen la experiencia, lo transmiten en sus comunidades, transmiten esta positividad que tiene el hecho de poder debatir alrededor de los temas, vivir, ni más ni menos que en el recinto de la Cámara, esta experiencia en donde yo creo que más allá de que fue una competencia en la cual hubieron menciones, ganadores y demás, yo siento que cada uno de los pibes y pibas que participaron se fueron ganando de acá, porque pudieron y llegaron ya habiendo ganado, porque era un trabajo que se venía desarrollando aproximadamente un mes antes, creo que más o menos fue cuando se les pasó los temas sobre los cuales tenían que investigar, fijar las dos posturas, trabajar sobre los temas que son relevantes y que también a los chicos les interesan, recuerdan que uno era referido a las calificaciones en educación y el otro sobre un tema de medio ambiente que es el desarrollo del fracking y la verdad que esto es un muy buen ejercicio para nuestras juventudes en donde están obligados a investigar, a trabajar en conjunto con sus familias, con los profesores, alrededor de los temas y no pararse frente a un tema solamente por un título o una postura liviana, sino fundamentando cada una de esas posturas, pero además el ejercicio que vivieron a lo largo de la jornada, debatiendo con sus pares de otros distritos, superando determinadas barreras, incluso de timidez, uno veía cómo cuando pasaban de un debate al otro ya cada uno de estos grupos había crecido y había incorporado nuevas herramientas que en definitiva les van a servir para la vida, independientemente de que en un futuro lo desarrollen para la vida política o no, les va a servir para la vida y la verdad que eso nos llena de orgullo y más cuando vemos que hijos de nuestros pueblos están concurriendo y disfrutan y también vivencian esa jornada en la que obviamente también se hacen de amistades y bueno, quedan con esa experiencia hacia el futuro. ¿Qué tal, diputada? Débora Orieta, la saluda. Hola, Débora, ¿cómo estás? Esta semana también tuvimos el dictamen de los créditos UBA y ahí quedó en evidencia una vez más un tema que una de las deudas que tiene el Congreso que tiene que ver con modificar la ley de alquileres. Me acuerdo que en su momento tu nombre había sonado como una de las diputadas que iba a trabajar en un nuevo proyecto de ley aquel día que Massa planteó acá en el Molino que la ley había fracasado. Quería ver cómo estás viendo hoy el panorama, si crees que hay posibilidades de acercar posición para finalmente resolver, cerrar, dar por cerrado ese tema. Si crees que con una ley alcanza, si el problema fue la ley. Me parece que no es el único problema, si bien no formé parte de las comisiones que dieron al debate y que el año pasado incluso llegaron a generar dos dictámenes que, como bien decís, no alcanzaron a tratarse en el recinto. Creo que en general en la Argentina el gran desafío tiene que ver con recuperar el poder adquisitivo del salario. Esto es algo que nuestro gobierno lo ha venido planteando y particularmente Sergio Massa también lo asume como una responsabilidad y un desafío, en donde tenés una serie de medidas que van generando alivios. Bueno, hoy habrán visto, se oficializó el tema del no pago de ganancias con el aguinaldo, hasta determinado monto, el alivio fiscal para monotributistas. Me parece que ese es el gran desafío y que tenemos una gran oportunidad que hay determinadas cuestiones trascendentales en la Argentina que nos van a permitir de acá al mediano o corto plazo poder desarrollar ese poder adquisitivo del salario y parar a la Argentina frente al mundo con una oportunidad para poder ser proveedor de determinados elementos, el recambio energético, todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, el desarrollo del litio, que son todas cuestiones que van avanzando y que de acá yo estimo, supongo un año aproximadamente, se van a ver esos resultados de alguna manera, son las cuestiones que van derramando y que van generando esa posibilidad de sostener el poder adquisitivo del salario. Las inversiones en industria automotriz, el aumento de la capacidad instalada, que también es uno de los temas que en los últimos días ha sido noticia, me parece que son los distintos pasitos que nos van llevando a poder solucionar el resto de los problemas que son macro. Diputada, ahora, usted integra la Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario de la competencia, le pregunto si tienen previsto, no solo reunirse, si ha habido algún proyecto, teniendo en cuenta que la inflación es el tema de este año, aunque este mes aparentemente sería un poquito más baja. Bueno, la Comisión no ha tenido muchas más actividades que la última que nos reunimos en conjunto con la Comisión de Comercio, sí particularmente he concurrido y estoy en permanente contacto con el Secretario de Comercio, con Matías Tombolini y además con parte de su equipo, porque ustedes recordarán que fui impulsora y sigo militando por la efectiva implementación de la Ley de Talles Nacional en la Argentina, que fue una norma que logramos sancionar en mi mandato anterior, en el año 2019, y soy consciente y he estado viendo cuál es el enorme esfuerzo que se hace desde la Secretaría para hacer cumplir los acuerdos de precios, para poder generar las fiscalizaciones necesarias para que los distintos acuerdos se vayan sosteniendo y este enorme esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional para afrontar este tipo de problemas. Me parece que desde ahí también, desde un lugar desde donde se van tratando de solucionar los problemas, que algunos empiezan a visorar en el corto plazo y otros llevarán un poquito más de tiempo. Diputada, ¿qué tal? Apelo a su condición de integrante del Frente Renovador para llevarlo a la discusión electoral. Bueno, hace unos días fue el cierre de alianzas y trascendieron conversaciones entre esta sociedad que hay entre el kirchnerismo con el masismo, que parece que todo indica que va a haber un apaso contra el sector que nuclea el albertismo y también el ciolismo. Quería saber en qué queda la candidatura de Sergio Massa, teniendo en cuenta que él había supeditado, sujeto a su participación electoral, a que hubiera una síntesis, ¿no? Una oferta electoral unificada con una sola candidatura. En este nuevo contexto en el cual, bueno, todo indica que va a haber un apaso y que es inevitable ese escenario, ¿ustedes siguen impulsando la candidatura de Sergio? ¿Cómo se está discutiendo eso en las bases del Frente Renovador? Bueno, justo son días en los cuales esa respuesta tan concreta no te la voy a poder dar. Digamos, faltan unos días todavía para el cierre. Obviamente que cada uno de los espacios políticos confía en sus liderazgos, en sus conducciones para llevar a nuestro frente político a la mejor alternativa posible. Y yo siempre digo lo mismo, me parece que más allá de cuál sea el formato que adopte el sistema electoral o de la forma en la que nos toque competir, lo que hay que tener presente es que este año se van a volver a debatir dos modelos de país. Y es allí donde la gente va a tener que elegir o poder elegir, seguir por el camino del desarrollo productivo con inclusión o volver a ese modelo de la especulación financiera para unos pocos. Me parece que en el fondo la discusión y la síntesis es esa. Y bueno, ya veremos con el devenir de los días cuáles son los formatos con los cuales esta campaña electoral nos encuentra. ¿Hay más que preguntar algo? Yo, diputada, le preguntaría sobre otro tema que está relacionado a lo electoral que tiene que ver con la discusión respecto al reglamento que entiendo no se termina de resolver. Si bien, bueno, ya se habían puesto de acuerdo entre los distintos sectores, sigue habiendo discusión sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No sé si usted está al tanto o está metida en ese tema puntualmente como para comentarme cómo está la situación. No, ahí no te voy a poder dar información porque no estoy tan al tanto ni está lejos de mí tener la responsabilidad de generar ese debate. Así que bueno, estaremos expectantes a ver qué es lo que pasa. Diputada, se cayó una reunión que iba a tener la Comisión de Educación. Creo que era el miércoles, ¿no? La que preside Blanca Ozuna. ¿Qué te habían previsto dictaminar? Bueno, era una reunión informativa en donde también había intención de incorporar algunos proyectos de resolución de consenso y en donde lo que se buscaba era tratar también de volver a dictaminar alrededor de los programas nacionales que pretendemos que se conviertan en ley. En este caso se trataba del programa Conectar Igualdad y lo que ocurrió, entiendo, porque no estoy segura, pero seguramente tiene que ver con que no se estaba llegando a lograr el quórum para poder generar esta reunión, pero aspiro a que pronto la podamos llevar adelante porque la verdad es que me pareció muy interesante que la pudiéramos desarrollar. Bueno, y hablábamos de la poca actividad que tiene el Congreso. ¿Cuáles crees que serían los temas que se deberían retomar una vez que quede resuelto el tema del cierre de listas y demás? Bueno, claramente hay temas trascendentales como el que ustedes acaban de mencionar respecto de ley de envases, con respecto a educación y el camino que trazamos cuando también planteamos el hecho de que las becas Progresar se conviertan en ley de geren de ser programa. Me parece que es importante los programas que son exitosos y que en los territorios, independientemente de los colores políticos que gobiernen, terminan llegando a nuestras poblaciones. La verdad es que convertir en ley estos proyectos es algo importante, como también el tema de trazabilidad de la pesca y ahora que estamos tratando también en intereses marítimos y que de alguna manera está relacionado con el tratamiento de residuos que tiene que ver con presupuestos mínimos para el tratamiento de las redes de pesca y todos los elementos que van alrededor de la actividad. Me parece que también es una manera de generar normas que abarquen un determinado sector, una determinada actividad y empecemos a hablar alrededor de estas actividades del medio ambiente sin ponernos como en un lugar enfrente de los empresarios que también forman parte de este desafío y de estos debates para encontrar entre todos y todas la forma de hacer más sustentable no solamente a nuestro país sino al mundo. Diputada, gracias por el contacto, bueno, que siga ahí en General Lavalle y no Villegas, como dije mal al principio, cerquita ahí de la Bahía de San Borombón, de ahí nomás el Partido de la Costa. Ahí antes, creo que tengo entendido que Pinamar en otra época pertenecía a General Madariaga. El Partido de la Costa formaba parte del mismo territorio de General Lavalle. ¿De General Lavalle también? Ah, no, Pinamar en Madariaga y Partido de la Costa de Lavalle. Exactamente. Claro. Exactamente. Hasta el año 78 en el que nos separaron. Nos separaron, el gobierno militar no tenía mucha planificación, como sabemos, e inventaron esos partidos. Gracias, diputada, gracias por el contacto. No, a ustedes, un placer. Pasaba la diputada Marcela Paso. ¿Te gusta que te interesan esos datos? Me interesan esos datos porque en una época de mi vida seguía mucho la provincia de Buenos Aires y aparte, bueno, yo nací en el interior, después me fui mudando, pero recorrí varios lugares de la provincia y me interesó. Cuando no se googleaba, inclusive buscaba información sobre... A los porteños no nos pasa tanto. ¿Eh? A los porteños no nos pasa tanto. ¿Qué les pasa a los porteños? No, digo, de tener... ¿No les interesa al resto del país? Viste, esa es la fama que... ¿Y es verdad o es una fama? No, es una fama. Es una fama. ¿Qué opina? No, yo no soy porteño. Ah, ahí va, ahí va. ¿Es una fama o es verdad? Un poco verdad. ¿Un poco verdad? ¿A vida porteño? ¿Viste cómo es esto? Hay una parte de verdad y una parte de mentirento. Ay, no seas guapo nada. Vos, che, por favor. Porteño, porteño. ¿Vos sos porteño? Sí, sí, de pura cepa. ¿De dónde naciste? ¿Barrio? Así, no sé, supongo que... Creo que en Balvanera, en un hospital de barrio de grano. No, yo sabía que era un hospital, pero el tema era la ubicación. Sí. O sea, el mito, dice acá Vulcano, es que el porteño, por fuera de Buenos Aires, se pierde en los mapas. Claro. Bueno, vos remarcabas recién que te interesaba del tema, entre otras cosas, porque sos del interior. El interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, lo sé, lo sé. La palabra interior en el Congreso no la quieren usar más y creo que la verdad no dice nada interior. No, no dice nada. O la Patagonia, como dicen la Patagonia, como si la Patagonia fuese una localidad. Hay una definición jurídica ahí, ¿eh? La pampa para abajo, Patagonia. Pero cuando la gente dice, sí, no, me fui a la Patagonia, ¿a dónde fuiste? Como si fuese una localidad. Bueno, pues la gente dice, voy al norte, y el norte puede ser La Rioja o puede ser hasta misiones. La expresión interior es fea, en serio. Yo decir interior, son así en la parte agropecuaria de la provincia de Buenos Aires, y después me mudé a ciudades. Bueno, vivo una plata todavía. Puedes nombrarla ya tu ciudad. Valgarse, sí, sí. Pero es la parte agropecuaria. Y la palabra interior refiere habitualmente a aquello que está lejos de la ciudad de Buenos Aires. Si uno mira el último censo del INDEC, casi nadie vive en la ciudad de Buenos Aires. Está bajando la cantidad de población. Y con la pandemia eso se ve a ver. No quedó nadie. Y antes también venía bajando. O sea que sería el interior casi todo el país. No, bueno, hay que tomar en cuenta el AMBA, ¿no? Quería que reaccione algún porteño y reaccionó a Dida. No, no, no. No, la ciudad viene asociada también al AMBA, el territorio con urbano bonaerense, y eso concentra casi el 40% del país. Bueno, entonces no es esa ciudad, es el AMBA. Todo lo que es AMBA es el interior. En este esquema... No, no lo digo yo, ¿eh? Llegando mías. No lo digo yo, digo, está en el imaginario. Claro, vos lo estabas suciando para que no... Claro, quería que alguien lo dijera. Está en el inconsciente colectivo. O sea, así pensás vos de chico. Lo que está fuera del AMBA es interior. Sí, me tendría que reeducar, como que yo lo... Claro. De hecho, hasta escribo de esa forma. Por ahí debería cambiar. Hay que construir esa capa. ¿Y qué decís? En el interior, que no aclarás si es la Patagonia o si es Jujuy, ¿cómo es? Bueno, che, me están torturando al aire. Complicado. Entendí la elección, voy a tratar de modificar mis parámetros. En el diputado podés zafar, en el Senado no zafás. No, lo que pasa es que... En el Senado decís interior. No, pero es difícil decir... Porque si decís, hablando desde la Ciudad de Buenos Aires en otras provincias, está mal dicho porque la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia propiamente dicha. Te metiste en otra provincia. Entonces, es difícil. Podés decir en otro distrito. Y si hablás dentro de la provincia de Buenos Aires, que es donde te querés referir justamente, por ejemplo, a Valcarce o a Tandil, de donde es mi familia, es difícil decir, bueno, en otras localidades de la provincia de Buenos Aires, es todo medio... suena raro. La provincia de Buenos Aires, por lo general, identifica ciudades, que son 135, y después localidades dentro de las ciudades, ¿no? O sea, entonces Tandil sería una ciudad y Napaliofú sería una localidad. Claro, pero ya es muy complicado eso. Bueno, pero de alguna manera nos tenemos que entender. Sí. ¿Se entienden? No sé. ¿En Río Negro cómo es? Y tenés ciudades, no, ciudades, la ciudad de Cipolleti y el departamento, después tenés departamentos. Ah, bueno, entonces es más complejo. ¿Tenés departamentos también? Sí, hay departamentos. Encima, muy diverso geográficamente. Sí, sí, sí. Tenés Viedma, después tenés el Alto Valle. El Alto Valle, después tenés la Cordillera, después tenés una parte que da al mar, como las grutas, por ejemplo. La parte de Atlántico. ¿Nieve y mar en la nueva provincia? Todo, en la nueva provincia. Hermoso. ¿Viste? No nos podemos quejar. Una de las provincias más lindas. ¿Viste? ¿Y qué está viviendo acá en Buenos Aires? ¿Tengo que trabajar? Sí, soy periodista. Se va a tener otra profesión. Eso es lo que también se ve en los datos del INDEC. Determinadas profesiones todavía buscan Buenos Aires, pero el resto escapa. Está bajando mucho la población. ¿Qué les parece si vemos un poquito lo que dijo, una de las cosas que dijo Agustín Rossi el último martes en el informe de gestión? Dale. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Me parece que todavía no está. Ministro, que él es uno de los pocos ministros del interior, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención a vos? ¿Qué es lo que han... Uy, cuando se trenzaron por el tema narcotráfico ahí. Bueno, sí se trenzaron, pero... Con los socialistas santafesinos. Hubo alguna chicanita a los socialistas, le dio un consejo casi fraternal. Les recordó que ellos fueron gobiernos durante 12 años. ¿A Sebastián, qué es lo que más ruido le hizo de la visita del jefe de gabinete? Es decir, ruido, que te llamó la atención, no sé. La visita del jefe de gabinete... Bueno, si querés pensar un rato, le pregunto a Gaby. Lo pienso después, acuérdete. Gaby, decime. No, a mí, en realidad, lo que más me llamó la atención, obviamente, poniéndolo en el contexto electoral, es que él esta vez vino como jefe de gabinete y además como precandidato a presidente. No pareció, ¿no? Claro, y lo que me llamó la atención es que justamente tuvo un discurso mucho menos político que la anterior vez cuando vino aquí a la Cámara de Diputados, inclusive cuando estuvo en el Senado, donde por momentos parecía estar hablando en esas dos oportunidades el presidente de la nación, y aclaro esto, en las definiciones políticas que daba respecto a la defensa del gobierno nacional, del Ejecutivo Nacional y también de lo que planteaba para el futuro. Esta vez, me parece que tal vez fue mucho más cuidadoso con ese discurso político o con estos lineamientos políticos, porque, para que justamente no se confunda este doble rol que tiene hoy aquí en la Cámara de Diputados solamente como jefe de gabinete, pero es precandidato a presidente. Entonces, bueno, podía llegar a leerse como que estaba aprovechando ese escenario para un discurso político y su candidatura, que de hecho la oposición un poco en algún momento se lo mencionó al pasar. Entonces, eso me llamó la atención, pensé que fue bastante cuidadoso el jefe de gabinete respecto a ese tema. Te parece que vamos a escuchar un fragmento de la visita del jefe de gabinete cuando se refería a la negociación con el FMI y el presupuesto. La verdad que aconsejo a quien quiera leerlo, es cierto que no es de lectura fácil porque tiene muchos aspectos técnicos, las 247 páginas del informe de la auditoría. De ahí uno concluiría que eso es lo que uno tendría que mostrarle a cualquier alumno o a cualquiera que le toque administrar, de cuáles son las cosas que no se tienen que hacer. Porque todo lo que se hizo ahí, no se tiene, todo lo que está ahí, no se tiene que hacer. El crédito empezó como un crédito stand-by, los créditos stand-by son créditos para equilibrar la balanza de pagos. Terminó siendo un crédito presupuestario que no tiene nada que ver con el crédito stand-by. Lo terminó firmando el Ministro de Hacienda cuando tendría que haberlo firmado el Ministro de Finanzas. En ese momento, después de la salida de Prat-Gay, ustedes saben que el gobierno el Presidente Macri dividió el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Finanzas, el Ministro de Hacienda es el que firmó el crédito, exige una resolución y una especie de aprobación del Banco Central, no aparece en ningún lado el dictamen favorable o especificando cuáles eran las consecuencias que podía tener en la política monetaria el crédito que tomó el gobierno del Presidente Macri. Hay allí una cantidad de inconsistencia porque el que firma el primer acuerdo es Stusenegger, Stusenegger se va antes de la firma del segundo acuerdo, el que era el Ministro de Finanzas que no firmó el acuerdo pasa a ser Presidente del Banco Central, después unifican los dos ministerios y le devuelven a Hacienda que seguía estando a cargo de Duhovne las competencias propias del Ministerio de Finanzas. Los primeros 13.000 millones de dólares que recibió la Argentina no están incluidos en el presupuesto del año 2018, el 71% del crédito se utilizó para pagar deuda, gran parte de esa deuda fue tomada en el año 2016 y 2017, independientemente de que pudiesen existir o no responsabilidades penales, no me corresponde a mí analizar, desde el punto de vista de la ley de administración financiera, la ley de presupuesto, no cumplieron ninguna de las normas. Hicieron todas las apuradas, todo rápido y se podrían haber evitado toda una cantidad de cuestiones. Bueno, creo que Sebastián estuvo pensando y ya sabe qué fue lo que más le interesó de la visita. No, necesito 10 minutos más. No, está bien, no. No, mientras pasábamos el test de Rossi es como que pude bucear en mi memoria y pude recuperar algo. Es bueno eso. Sí, no, más que nada noté, también teniendo en cuenta esta dimensión de que, como comentaba Gaby, de que Rossi es precandidato presidencial y de alguna forma tuvo una visión bastante, expresó una visión bastante optimista de cara al futuro. Dijo que no va a ser necesario una devaluación brusca porque él entiende que el año que viene Argentina va a consolidar su situación de reservas. También habló de 32 meses consecutivos de crecimiento del empleo. Bueno, no vamos a estar bajo los efectos ya de la sequía. Se van a dar determinadas situaciones macroeconómicas, según él, según pronosticó, que le van a permitir a la Argentina vislumbrar y edificar un sendero de crecimiento con inclusión y una situación más próspera a nivel del tesoro y de las reservas. Dijo eso Rossi cuando empezó en su discurso y después, juntos por el cambio, se lo recriminó y lo ratificó, ¿no? Básicamente que, como va a haber una mejor cosecha, van a entrar dólares, no va a haber necesidad de una devaluación brusca. Es polémica la declaración, ¿no? Sí, también lo del viaducto Néstor Kirchner. Ah, exacto. Ese era el otro punto. El gasoducto Néstor Kirchner iba a generar que no necesitáramos importar energía el año que viene. Quizás exportamos. Entonces tendríamos los dólares. Creo que hablo de 4 mil millones de dólares. No recuerdo la cifra. Por exportar gas y, a su vez, tendríamos 20 mil millones de dólares más por la sequía y no necesitaríamos devaluar. Eso dijo. Pero es cierto que... El gasoducto se va a inaugurar el 20 de junio, como habían dicho, y ese mismo día se podría, esto sí lo digo en condicional, se podrían llegar a anunciar la candidatura del espacio político que hoy conforma o esta alianza que hay entre el Frente Renovador y el kirchnerismo. ¿Qué es? ¿Cuándo es? ¿El lunes? El martes. El martes. El martes podríamos saber quién es candidato a presidente de Unión por la Patria. Sí. Bueno, no, de Unión por la Patria ya está, hay algunos anotados. ¿Son los que están anotados? Bueno, está Daniel Scioli, pero lo que digo es que se podría saber ya el candidato, o se especula con que ese día se podría anunciar el candidato del espacio que conforma, de esta facción que conforma el kirchnerismo y el Frente Renovador, donde van a cerrar una candidatura que va a competir eventualmente con Daniel Scioli y con Agustín Rossi. No necesariamente Eduardo de Pedro, por ejemplo. Bueno, hay tres candidatos que están sonando fuerte. Uno es él, Sergio Manza, y el otro es Axel Kicillof. ¿Hacemos apuestas? Sí, no. Y también podrían aparecer más candidatos, ¿no? ¿Ustedes creen que está todo encaminado para que hayan dos candidatos solamente? ¿Está Juan Grabois? ¿Está yo? Y después está, todavía está anotado Claudio Lozano. Eso, todos se olvidan de Claudio Lozano. Bueno, Agustín Rossi, están anotados. Pesan mucho los poderes territoriales, ¿no? Cuando se definen candidaturas, en este caso intendentes de la provincia de Buenos Aires, que eligen ese día. Y también los gobernadores, quienes apoyan generalmente los intendentes y los gobernadores, son los que tienen casi las seguras chances de ganar la interna. Por lo tanto, si alguien más sigue en carrera, sin el apoyo de intendentes y gobernadores, va a tener una voluntad enorme que Scioli ya la ha demostrado, ¿no? Sí, además porque tiene que tener candidatos en todas las categorías. En todas las categorías. No, podés dejar la boleta vacía. El tema es quién te lleva la boleta al cuarto de julio. Sí, muchas veces se lanzan precandidaturas para después negociar un lugar más abajo en la lista. Yo no sé hasta qué punto Claudio Lozano va a sostener su candidatura. O sea, lo de Juan Grabois tiene más desarrollo territorial. ¿Cómo? Me estaba por decir que me había olvidado de Lozano, pero fue un gran diputado, pero me había olvidado que era candidato. Claro, también está Gabriel Mariotto del Espacio Soberanos. Ah, nunca supe. Bueno, es candidato presidencial también. ¿Sí? Sí. Mirá vos, che. Bueno, lo cierto es que me parece que el dato es lo que va a pasar el 20, como dice la compañera. No, el 24 es el cierre de listas, todavía hay tiempo, pero... Pero no vamos a llegar al 24 sin saber. Pero una de las versiones que se decían es que se iba a anunciar el 20 de junio, veremos si eso es así o no. Lo que seguro es así es que se va a inaugurar el gasoducto Néstor Kirchner, del que hablaba Rosy, y ahí sí es un tema que le interesa al oficialismo y que también le interesa a la oposición en caso de ser gobierno. A todos los sectores políticos porque vamos a pasar, vamos a dejar de importar energía y vamos a poder exportar toda la energía que, por ejemplo, surja de la zona cerquita donde nació la compañera de Urieta, que es Vaca Muerta. Y bueno, por lo tanto, el gasoducto lo que hace es conectar Neuquén con Saliqueló, que es la provincia de Buenos Aires, y de ahí viene para acá para poder llevar el gas. Si no llevamos el gas, nosotros tenemos energía, nadie tiene energía, pero no la podemos transportar. Sí, y es invertir la ecuación energética y de pasar a importar, poder exportar. Sería maravilloso. Sacándole gas, por ejemplo, a Brasil. Eso, de hecho, está contemplado en unas futuras etapas. Porque lo que dice Seba es cierto, no solamente lo que yo dije, sino que puede ir para arriba. Es decir, que siguen con otro tramo. Y a Brasil y a Bolivia, que hoy, hace por lo menos 15 años, Bolivia abastece a Brasil y a Argentina. Podríamos ser nosotros quienes abasteciéramos esa zona. O sea que debería estar todo el sector, sectores políticos... Y generar divisas. Eso hizo énfasis también, Rossi. No solamente que no va a haber sequía, no solamente que va a haber una buena cosecha, sino además, y que además él es optimista de cara a que va a haber una revisión exitosa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sino también esto de la ecuación energética, ¿no? Bueno, Seba tiene... Perdón, hay otro tema importante que mencionó el Ministro, que tiene que ver con los recursos naturales. Y ahí sí me parece que hay una discusión importante entre, no solamente las dos principales coaliciones, sino al interior de cada una de las coaliciones, sobre todo, del oficialismo respecto a qué hacer, cómo hacer con los recursos naturales enfocándose en el litio. Bueno, ¿vamos a explotar el litio? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿De qué manera? ¿En qué condiciones? Y esa discusión no es una discusión menor, porque también está atada a lo que tiene que ver con la generación de divisas, que está relacionado con el medio ambiente... El tema que ahí tenés las provincias, que son las dueñas del recurso... No se puede nacionalizar el litio con... Ah, perdón, te interrumpí. No, decía que no se puede nacionalizar el litio con el actual diseño constitucional. Claro. Tendrías que, bueno, hacer una reforma constitucional. Estamos exportando, en muchos casos, bicarbonato de litio, porque así lo deciden los gobernadores de las provincias que tienen litio, que son Catamarca, Salta y Jujuy. Sí, de hecho, cuando fue el tema de la ley de humedales, se pusieron en contra, si se quiere, los... Ya no pasaba por qué bloque pertenecían los diputados que estaban a favor o en contra, sino si eras o no de alguna de las provincias. El litio está en humedales. Exactamente. O sea, la ley como estaba, lo que hacía de alguna manera es complicar... Limitaba un poco, por lo menos, el asunto, lo cual frenó el tema. Pero Sebastián tiene un proyecto que nos va a contar. Ya nos contó de Rossi, ahora tiene un proyecto, ¿verdad? Hay un proyecto, sí. Hay varios. A ver si lo ponemos en las placas. ¿Cómo vas a contar de uno que te interesó? Sí, el proyecto que plantea una reforma integral de la protección del trabajo de cuidado comunitario. La autora es Natalia Souto, ella es representante de los movimientos sociales, más precisamente de Somos Barrios de Pie. Ella viene trabajando esta temática. De hecho, como decíamos recién, está inserta en la problemática de los trabajadores de la economía popular. Este proyecto fue presentado la semana pasada en conjunto con... Bueno, estaba Germán Martínez, si no me equivoco. En conjunto con un informe que se denomina Cuidar es Trabajo, que es un registro de los espacios de cuidado comunitario en barrios populares de Lamba. Pero para entrar más en detalle en la siguiente placa, bueno, ahí se explicita que son 523 centros de cuidado comunitario en toda la provincia de Buenos Aires, a la cual asisten alrededor de 26.600 vecinos y trabajan 48.000 trabajadoras, que son las que se ponen al frente, por ejemplo, de ollas populares, de comederos, de merenderos. Pero a su vez, dentro de esas estructuras, que normalmente funcionan en las propias casas de las trabajadoras, trabajadoras sobre todo, porque la mayoría son mujeres, además suelen venir de la mano también de otros servicios que se prestan, como por ejemplo asesoría jurídica o, por ejemplo, apoyo escolar. Bueno, un sinnúmero de servicios que prestan estas trabajadoras y justamente lo que apunta a esta iniciativa es a reconocer el valor social y económico de estas tareas de cuidado en centros comunitarios. Ahí está, en la placa tenemos que el objetivo es reconocer esto que decía recién, el valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado comunitario. se establece un ingreso monetario que es de alcance nacional, equivalente a un salario mínimo vital y móvil, y además se agrega el equivalente a dos salarios mínimo vital y móvil en concepto de gratificación por vacaciones. Una suerte de aguinaldo, si se quiere. El financiamiento... ¿Y quién lo pagaría? Bueno, el presupuesto nacional. Sí, está contemplado que sean asignaciones específicas en el presupuesto nacional. Marche informe de la oficina del presupuesto. Así es. Y el planteo de Juntos por el Cambio, déficit fiscal, gasto... No, porque aparte, claro, sería un monto importante, ¿no? Quiero saber, ¿cuántas personas dijiste que eran? La cantidad de trabajadoras ya te lo digo, lo tengo acá escrito bien. Son dos salarios mínimos, salarios mínimos puede estar 80, ¿no? O menos, no tengo ni idea. Creo que tres salarios mínimos el otro día dio 200 lucas. O sea que debe estar 70 y pico. ¿Cuánto es salario mínimo? 80. Ayúdenme. Vamos a buscarlo acá. ¿Cuánto es salario mínimo? Ahí buscamos. Sería... Está todo el mundo buscando algo acá. Bueno, sería, claro, pagado por el Estado Nacional, por el presupuesto, una asignación, y habitualmente... 87.000. 87.000 es... 987.000. Ay, bueno, gracias por la precisión. 87.000 pesos. ¿Tres salarios mínimos dijiste? ¿O dos? Uno solo sería la asignación mensual y dos para solamente una vez por año en concepto de vacaciones. Bueno, o sea, 80.000 por mes y 190 una vez al año como una especie de sobre aguinaldo. Sí, igual Mauricio te comentó algo. No es que cualquiera puede ser beneficiario, tiene que ser personas que no tengan empleo registrado en relación de dependencia. Solamente pueden acceder las personas que están inscritas en las categorías más bajas del monotributo. O sea, del B para arriba no se puede. También no pueden ser personas que cobren prestación por desempleo ni jubilaciones o pensiones. Pero bueno, ¿qué es el trabajo de cuidado comunitario? Son aquellas tareas... Esto está definido en el texto de la ley. Son aquellas tareas y prácticas realizadas de manera permanente y no esporádicas por personas y o instituciones insertas en sus comunidades destinadas al cuidado de la vida que apuntan al desarrollo de las mismas e implican procesos de transformación comunes. Bueno, son todo este tipo de tareas que tienen que ver con dar alimento a personas que lo necesitan, también ayudar en apoyo escolar y demás. Este proyecto además tiene varias patas, como por ejemplo la creación del Observatorio Nacional del Trabajo de Cuidado Comunitario, que va a depender del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y que va a tener como finalidad el estudio cuantitativo y cualitativo del estado de situación de las acciones de los espacios de cuidado entre 1983 y 2023. Y no es casualidad que se haya hecho... Yo de acá no veo, te aviso por si me querés que te apunte. No, yo tengo la pantalla bastante lejos, así que tengo el machete acá en el celular y me voy ayudando con eso. Pero te contaba recién, Mauricio, que se llama... Ese galgo, ¿vos ves de acá, no? La pantalla... Me cuesta, puedo hacer esfuerzo, pero me cuesta. Contabas, sí. No, bueno, es hacer, digamos, un estudio cuantitativo y cualitativo de las acciones en este sentido, llevadas adelante por el Poder Ejecutivo Nacional, entre 1983 y 2023. No es casualidad que se tome este recorte porque tiene que ver justamente con los 40 años de la democracia que acabamos de cumplir. Bien, y bueno, se hace un relevamiento de todas las problemáticas que viven las trabajadoras de cuidado comunitarios para tener insumos para la elaboración de políticas públicas que se van a definir a partir del establecimiento de una mesa interministerial que va a tomar todas las propuestas y pasar en limpia esas propuestas en políticas públicas a ser aplicadas por el Poder Ejecutivo Nacional. Está la complejidad de la aplicación de las leyes, ¿no? Sí. Cuando se programan estas leyes, uno dice, bueno, después, ¿cómo se arreglarán todos los ministerios, la secretaría, las direcciones, para llevarla a cabo? Y alguna vez creo que fue la diputada Karina Banfi que decía que habría que trabajar extra para ver cómo se aplica una ley. Total. Habitualmente el legislador en Argentina termina ahí y la aplicación a veces no puede ser inmediata. Muchas veces no se reglamentan las leyes, muchas veces no se destinan fondos a las leyes, a lo que se sancionó. Entonces quedan muy lindos, salió todo en la tapa de los diarios, pero después en los hechos no nunca sucede. Claro, sí, sí, es complejo. Aparte hay poca revisión de las leyes. Me parece que no está mal revisarlas. Por ahí no fue lo que esperaba. Sí, hace un seguimiento. Y está bueno cuando se especifica bien en las leyes, en la redacción de las leyes, para no dejarlo librado a la arbitrariedad de la reglamentación. Porque después se pierde efecto pragmático, digamos. Es muy difícil para el Ejecutivo poder interpretar cuál fue la voluntad del legislador. Entonces en la medida en que desde el Congreso Nacional se pueda precisar bien la letra de qué es lo que se quiere conseguir, bueno, se va a dar un paso importante justamente para evitar esas malas interpretaciones. Además del Observatorio Nacional de Centros de Cuidado Comunitario, se crea la figura del Registro Nacional de Centros de Cuidado Comunitario también en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Esto es importante porque hay un proyecto aparte también que presentó la diputada Natalia Saracho, que es una iniciativa bastante similar, pero que depende, o sea, crea un, digamos, un registro también, pero que depende del Ministerio de Trabajo y no del Ministerio de Desarrollo Social. Este Registro Nacional, como decíamos, tendrá a su cargo el relevamiento de los centros de cuidado comunitario a nivel nacional, provincial y municipal. y también va a hacer una investigación para poder dar con la geolocalización de todos estos centros de cuidado, cuáles son los servicios que se brindan, cuál es la cantidad de trabajadores y trabajadoras, qué tipo de servicios, como decía, y cuáles son las capacitaciones y trayectorias pedagógicas que acreditan los saberes de estas, sobre todo, mujeres que se encargan de estos centros de cuidado comunitario. El ingreso, esto es importante recalcarlo, el ingreso a este Registro Nacional es voluntario, pero bueno, es importante que puedan anotarse porque si no sería una pena porque perderían todos estos beneficios. No solamente... Hay que controlar, ¿no? Que sean las personas correctas a las que le das el beneficio. Ahí te quiero ver. Sí, y no solamente esta asignación monetaria, sino también, bueno, de hecho ahora lo voy a comentar en la siguiente placa, pero hay un programa para el fortalecimiento de la infraestructura y los insumos en estos centros de cuidado comunitario. Está bueno poder estar en este registro para que el Estado se anoticie de que hay centros que necesitan esta ayuda estatal y puedan acceder a los mismos. Bien. Además, se crea, como decíamos recién, este Plan Nacional para el Fortalecimiento de la Infraestructura e Insumos que tiene que ver con la promoción y realización de obras de construcción o refacción de los espacios comunitarios de cuidado y dotación, por ejemplo, de recursos educativos, como por ejemplo también útiles escolares o accesorios de limpieza, utensilios de cocina, juegos didácticos, muebles y demás. O sea, no solamente la refacción o construcción de espacios para que se puedan llevar adelante estas tareas de cuidado comunitario, sino también todo lo que necesitan para sostener cotidianamente esas tareas. Perfecto. Impecable. La verdad, tremendo, tremendo proyecto o lo explicaste bárbaro. Las dos cosas. Las dos cosas. Más bien de proyectos, diría. Pero bueno, gracias por el cumplido. Sí, porque es complicado explicar todos estos trámites burocráticos que tienen los proyectos y que tienen que tener, ¿no? En el momento de lo escribieron, los legisladores no pueden omitir toda la ruta que tiene cada ley dentro de los organigramas del gobierno, ¿no? Sí. Así que si les parece, nos vamos a una pausa. ¿Qué les parece? Vamos a una pausa. Volvemos enseguida con la segunda hora de DTV. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiendo. DTV es el periodismo TTV, el periodismo en el Congreso. Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente, ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la segunda edición. exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de social. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguía eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa registradas, durante los primeros seis meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar barra subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable. Y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por cuatro meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? Seguimos en DTV, tercera edición, para ver todo lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados y un montón de cosas que nos enteramos en el corte. Muy interesantes y que seguramente se van a saber al final del programa. No, no, no sé. Nos dejamos para otro momento. La compañía está atentada todavía. Para otro momento. Ahora tenemos una nota. Nos vamos a la provincia de Buenos Aires otra vez. Saludamos a Natalia Marcela Souto, diputada de Frente de Todos. ¿Cómo le va, diputada? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, le repito una pregunta que recién le hice una compañera de bloque. Esta semana usted integró a la Comisión de Educación. Estaba prevista una reunión. Finalmente se canceló. ¿Qué dictámenes iban a tomar? En principio había varios en el temario. Había uno referido a violencia escolar o bullying. Estaba también el tema de conectar igualdad y creo que también algo de ajedrez. Pero bueno, creo que no se juntó el quórum necesario, así que supongo que lo trataremos a la brevedad. ¿Usted tiene una agenda en esa comisión que quería desarrollar o algún proyecto que está esperando que se trate? Yo tengo proyectos de ajedrez. Tengo presentados. Tengo otro que estoy terminando de elaborar, pero no lo presenté. ¿Qué querían hacer con el ajedrez? Quiero saber eso. Acá hay mucha curiosidad. Es fomentar, básicamente es fomentar el ajedrez en las escuelas y en los establecimientos educativos. ¿Y por qué? Después hay muchas propuestas. ¿Pero por qué el ajedrez actualmente? Porque, por lo menos de mi punto de vista, es un deporte, llaman algunos, aunque no tiene actividad física, pero que es fácil de desarrollar y desarrolla mucho el intelecto, la capacidad de pensar, de fijar estrategias. Entonces, y en general, además, los chicos se reenganchan con el ajedrez. Entonces, me parece que está bueno también fomentarlo, que tiene que ver con aprender a razonar, con generar estrategias, tácticas, y me parece que es un deporte que quizás o una actividad que nosotros no tenemos del todo por ahí valorada, o es más matado, digamos. Yo jugaba de chico, jugué, cuando muy chico, pero a los 11 años más o menos no quise jugar más porque no había internet en esa época y te aburrías adentro, entonces era más complejo, pero ahora con internet los chicos son más sedentarios y siempre digo que quizá me pongo en esa situación ahora y un chico puede seguir jugando por la computadora o que sea la actividad, si no va a quedar adentro de la casa que sea esa actividad, ¿no? Sí, o incluso en las escuelas a veces quizás no se puede salir al patio por el clima o por lo que sea y está bueno, es una actividad que se puede desarrollar en cualquier lugar, digamos, no necesita demasiada infraestructura y me parece que, bueno, que está buenísima esto para el desarrollo intelectual y además esto, las experiencias donde se vienen desarrollando los chicos se enganchan un montón y les gusta mucho, entonces me parece que está bueno que lo abordemos como clínica. Diputada, ¿la idea es darle impulso y que sea optativo por parte de los estudiantes o que sea, no sé si la palabra es una materia más, pero que sea obligatorio, que todo, como se hace actividades prácticas, se tiene ajedrez? Creo que hay dos propuestas, una es que sea optativo, que en la mayoría de lugares sea optativo y otros incluyeron la currícula, igual obviamente después cada jurisdicción tiene que adherir o no, la propuesta, pero bueno. Diputada, ¿qué tal? Sebastián Adida. Bueno, recién repasamos un informe del proyecto de esa autoría sobre el sistema integral de protección del trabajo de cuidado comunitario. Bueno, es una, digamos, es una iniciativa interesante, no sé si nos puede desarrollar cuáles son las líneas rectoras y que se las destine de salir adelante, ¿no?, de lograr los consensos necesarios para que pueda llevarse al recinto y que sea aprobada. Bueno, el proyecto está marcado en el debate general del reconocimiento de las tareas de cuidado, son muchas y tienen diversos ejes o temas, están las licencias, el cuidado de las personas con discapacidad de adultos mayores, de niños, bueno, los centros comunitarios. Yo, mi proyecto básicamente es sobre las tareas de cuidado comunitario, o sea, todas las tareas que desarrollan en general mujeres y diversidades en los barrios y que tienen que ver con la comunidad, por ejemplo, las consejerías de género, las cocineras de los comedores y los merenderos, los lugares donde se da atención a personas con consumo problemático, bueno, hay un montón de otras actividades que tienen que ver con el trabajo comunitario. Ahí nosotros lo que proponemos en el proyecto, que está elaborado con un montón de organizaciones, es, primero, que haya un registro de todos estos lugares y de las personas que trabajan ahí, después que haya una mesa interministerial donde se puedan debatir estas políticas o estas propuestas y necesidades y de ahí implementar políticas públicas, un observatorio, un plan de infraestructura, porque la mayoría, según el relevamiento, la mayoría de estas actividades se realizan en casas de las mujeres que llevan adelante estas tareas, por lo tanto hace falta un acondicionamiento en cuanto a la infraestructura y también un reconocimiento económico que sea el equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Eso es lo que engloba el proyecto con el objetivo de visibilizar estas tareas de cuidado comunitario, pero también de reconocerlo. Claro, porque son tareas que llevan mucha carga horaria, que destina mucho tiempo de su vida, digamos, para dedicársela a los demás y además son, en su mayoría, mujeres que además se hacen cargo de las tareas de cuidado en sus propios hogares, ¿no? Totalmente, o sea, en general esto lo hacen en sus propias casas, pero además tienen su trabajo, hacen este trabajo comunitario y además también las tareas de cuidado de su familia, sus allegados, los que viven en su casa, más las tareas domésticas. Entonces, si nosotros no reconocemos esto, estamos contribuyendo a una feminización de la pobreza, digamos, estamos generando desigualdad. Por eso también decimos que cuidar es trabajo que tiene que ver con esto, con igualdad y con generar justicia, ¿no? Va a tener un debate con el costo fiscal, ya se lo anticipo, lo anticipábamos recién cuando repasábamos el proyecto, porque cada proyecto que tiene una erogación fiscal se traba. O sea, ¿cómo imagina usted justificar esta inversión? Yo creo que hay un montón de proyectos, hay que hacer primero el relevamiento, nosotros lo hicimos desde la Universidad Popular de Barrio de Pie, en el AMBA nada más, primero hay que hacer el relevamiento para tener el dato concreto y saber cuántas letras estamos hablando. Pero nosotros estamos debatiendo, empezamos a debatir en conjunto con la Comisión de Trabajo, de Previsión Social y de Mujeres, en varios proyectos con el tema de cuidado, empezamos con las licencias. Y esto también tiene un costo, digamos. Entonces me parece que, bueno, que hay que englobar todo esto en las licencias, por ejemplo, hay acuerdo en avanzar en el tratamiento y en determinar con el costo que eso implica. Bueno, también hay que hacer lo mismo con el trabajo comunitario, que yo creo que en general hay consenso y que no va a haber demasiada dificultad y que tampoco significa, me parece a mí, hay que hacer un número finito, tanta interrogación. Diputada, ¿qué tal? Gabriela Vulcano la saluda. Quería consultarle justamente por ese proyecto, el proyecto de licencias parentales, si cree que finalmente se va a poder dictaminar, no sé, la semana que viene o la siguiente, en los próximos días. Y ahí usted mencionaba el tema del costo fiscal, que es algo que un poco, si bien hay acuerdo desde la oposición, marcaban ese tema un poco cómo buscar la manera para que eso no sea un freno después en el recinto. Cuéntenos un poco cómo está esa situación, por favor. Hasta donde yo tengo entendido y por las reuniones que venimos manteniendo entre las integrantes, sobre todo de las tres comisiones, en principio hay de acuerdo con la oposición y se estaría tratando la semana que viene con la comisión para ya dictaminar y hay acuerdo también en cuanto al costo que significa para llamar alguna reunión o la derogación que significaría esta implementación de las licencias. Que no creo que debería haber problema. Bueno, pues el tema arrancó y después medio que se frenó, quería hacer la misma pregunta. ¿Qué tal, diputada? Débora Brieta, la saludo. ¿Qué tal? No estoy viendo actividad de comisiones para la semana que viene. No, todavía no, pero bueno, falta. Pueden caer el lunes. Claro, está bien. Puede ser la otra. O la otra, puede ser... O la semana corta. Sí, no, esta semana no va a haber actividad porque es semana cortísima. Aprovecho que está en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, justamente esta semana se dictaminó la ayuda para los tomadores de créditos UBA y el planteo que se escucha cuando se batía este proyecto, también con la ley de alquileres y demás, es la falta de viviendas, de planes de vivienda y demás. ¿Hay alguna intención por parte de la Comisión de avanzar, de pensar un poco, en dar una respuesta justamente a la falta de viviendas que hay en la Argentina, al déficit habitacional? La verdad, desconozco porque la Comisión, yo por lo menos, que yo sepa, no se reunió. No, ¿no? Así que la verdad que no sé si hay un plan con eso, no. Yo creo que sí, que debería funcionar y que deberíamos empezar, empezamos, que ya deberíamos haber empezado a abordar el tema. Obviamente, me parece, digo, y no es casual, que hay muchas diferencias con respecto a este tema, tanto con respecto a la ley de alquileres como, sobre todo a la ley de alquileres, me parece, que termina también condicionando el tratamiento de otros temas. Diputada, usted integra, es secretaria de la Comisión de Deportes, es la comisión en la que tiene cargo más alto. El año pasado logró, en noviembre, logró esta Cámara aprobar una ley de cupo de género en entidades civiles que se dictaminó en el Senado y no se trató. ¿Pudo hablar con algún senador, senadora, por este tema? No, con senadores y senadoras no. Hablé con otros diputados y diputadas que sí por ahí tienen vínculo con las senadoras que están ahí. Y bueno, está, obviamente, tiene que ver con lo mismo, ¿no? Esta ley, básicamente, además de las capacitaciones, de los protocolos, que toca intereses sobre todo en cuanto a la paridad de género. Y me parece que, bueno, que quizás les hace falta apuntar a... Claro, por eso digo que toca intereses. Encima, en el medio del Chiqui, la red mundial. Porque cuando trataron el proyecto, habíamos perdido con una de las auditas, o estábamos por perder, y era... En cambio, ahora, ¿puede ser que yo has influido? Pregunto, ¿no? No, la verdad que no sé, porque no hablé con Chiqui Tapia, pero sí sé que el proyecto lo que propone es la paridad de género en todos los niveles de las asociaciones deportivas. En el club de barrio, en la asociación del primero o segundo nivel, y también en la AFA. Entonces, bueno, obviamente, esto implica todo un reordenamiento y reconocer la tarea que vienen desarrollando un montón de mujeres y diversidades en esos clubes. Porque no es meterlas a que ocupen paridad de la nada. O sea, vienen ocupando y vienen realizando un montón de tareas. Lo que planteamos es, bueno, así como desarrollan un montón de tareas que también estén en los lugares de decisión. Yo creo que eso, obviamente, debe generar algún tipo de resistencia y, por lo tanto, debe haber alguna... ¿Pero cuál fue la información que les llegó del Senado? Cuéntenos, háganos de fuente. No, 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 de verdad no tengo el Senado. Lo que sí sé es que venía, que había quedado el año pasado pendiente que avanzaron en terminar y que supuestamente la brevedad lo van a tratar. No es por qué tarda más o menos, la verdad no tengo datos concretos. De hecho, algunos diputados... Son especulaciones. De hecho, algunos diputados cambiaron su voto o aquí en... No aparecía, tenía que votar y no estaba. Sí, a último momento. Fue un tema complejo porque es la AFA, ¿no? La que está, o sea, el resto de las federaciones aparentemente estaba de acuerdo. De hecho, la Confederación de Vázquez tiene un senador. El senador dijo en la reunión de Comisión de Deportes del Senado que él estaba de acuerdo. El tema es la AFA porque debería cambiar una gran parte de su comité ejecutivo que integra, creo que 45 personas, no mucho más. La mitad de... ¿Cuántos son varones? Casi todos. Casi todos. De hecho, el día de la media sanción en diputados, la oposición, voy a decir casi para no cometer algún error, la mayoría no estaba, ni mujeres ni varones, lo votaron. Sí. Por presión. El presidente de la comisión, el presidente de la comisión, Valdasi, tenía presentado un proyecto para implementar los protocolos contra la violencia de género y no estuvo en el no voto. Lo votamos igual, le dimos media sanción y el presidente de la comisión, autor del proyecto, no estuvo ese día. Así que bueno, me parece que son datos que van un poco mostrando cómo viene... Así funcionan los lobbies, ¿no? Cuando la gente dice cómo funciona el lobby, así, se va a votar, desaparece un diputado... O cómo se ven los efectos del lobby, ausencia. También sucedió lo mismo cuando se votó la ley de equidad en los medios, donde hay un grupo de diputadas opositoras que iba a acompañar ese proyecto de ley, a último momento modificaron su voto y no acompañaron. Ahí se leyó el correo electrónico que se había enviado. Es complejo, es complejo. No lo vamos a incomodar a la diputada que ya no puede pelearse con las colegas. ¿Cuántas ausencias tuvo el día de la ley de etiquetado frontal de alimentos también? Mucha, mucha. La verdad que es complicado. Diputada, para la próxima semana me dice que prácticamente no va a haber actividad. Usted integra la comisión de mujeres y diversidad y se dictaminó en la última reunión que tuvo y que también esta semana en otra comisión, la ley Olimpia, la ley para reconocer la violencia de género digital. ¿Cómo la ve esa ley? Porque hay algunas polémicas, por lo menos en la implementación, se está avanzando en algo que hasta ahora no se avanzó, que es en el poder que tienen las plataformas digitales, en este caso, por violencia de género digital, pero es un poder que tienen para todas, para un montón de cosas. Armó un poquito de oliva ahí en la comisión esta semana. ¿Cómo lo ve? Me parece que es un tema, no fue en la comisión de mujeres, ¿eh? No, no, esta semana en comunicaciones informáticas, pero estoy seguro que la vivo. Estoy seguro que la vivo. No, sí, sí, pero no estoy en esa, lo que es clara es que no estoy en esa comisión. Pero, no, creo que es un tema difícil porque atraviesa la vida en general, es transversal y hay un límite, me parece a mí, entre lo que corresponde o no, en lo que nos tenemos que meter sí o sí y en lo que no. O sea, está ese límite entre las libertades, ¿no?, que siempre es complejo. Yo creo que igual hay que meterse en el tema y creo que hay que fijar algunos parámetros para poner algunas reglas, porque me parece que si no a veces se va un poco de las manos, sobre todo en los sectores más juveniles, ¿no? No para estigmatizar, sino digo por esta cosa que son quienes más usan las redes, y que por ahí a veces, nada, se empieza a armar una vorágine, una bola, que termina siendo complicada porque hay muchos tipos de violencia de género. Entonces me parece que está bueno poder empezar a debatirlo y sentar algunas bases, por lo menos algunas reglas básicas. El proyecto como está le gusta, digamos, un proyecto que ya tiene consenso. Sí, 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 a mí me parece que está bien. ¿Y no le falta la pata educativa? Perdón. Creo que está, perdón. Está, pero porque no pasó por la Comisión de Educación, por eso. No, es que todavía no pasó por eso. Ah, tiene que pasar. Y debería pasar, sí, yo creo que debería pasar. Tiene una parte que incluye la educación. Obviamente esto, si no lo abordamos desde las capacitaciones, desde educar, por más que pongamos algunas reglas, obviamente va a ser después y no antes. Y lo que tenemos que tratar es de siempre no prevenir, por lo menos en mi postura. Diputada, esa iniciativa no contempla sanciones penales, eso vendría en una segunda etapa del debate con la llamada Ley Belén, ¿no? ¿Hay riesgo de que quede en una suerte de declaración de principios, digamos, y que no tenga efecto práctico? ¿O cree que con la tipificación del delito de la violencia digital de género ya es un avance importante? No, o sea, siempre se corre el riesgo. Yo creo que igual en este caso la idea es poder avanzar en paralelo entre los dos proyectos, que van en comisiones distintas y con aspectos distintos sobre el mismo tema, pero me parece que hay un consenso en poder avanzar, ¿no? Y de última, igual, si eso no pasa, me parece que ya es un avance, aunque sea avanzar en algún sentido. Y el tiempo, después en el tiempo podremos ir mejorando este tema como tantos otros, ¿no? Que a veces empezamos de a pasitos y vamos avanzando. Obviamente, lo ideal sería una respuesta integral. La Comisión de Prevención del Narcotráfico, bueno, se ha reunido hasta ahora algunas veces. Creo que la percibe el diputado santafesino Gellini. Y, bueno, tuvo el tema del narcotráfico en Rosario, en la ciudad justamente del diputado. ¿Cómo cree que hoy está esta situación? No sé si como miembro de la Comisión siguió este tema. No, en la Comisión no se trató ese tema, tampoco. Pasó por otra comisión que ahora no recuerdo cuál es. No, no, sí, claro, en realidad sí es verdad, no se trató ese tema, pero bueno, es el tema. Nosotros, el único, sí, no, pero bueno, no lo debatimos en la Comisión. El tema que debatimos en último fue una informativa sobre la ley de salud mental. Y el presidente de la Comisión se levantó mientras estaban los expositores y no volvió más. Así que la verdad que no sabría qué decirte al respecto de ese tema. ¿Pero qué opinión tiene usted respecto a lo que fue la crisis del narcotráfico en Rosario? No, yo opino lo que opina casi todo el mundo. Creo que es un problema federal y que, por lo tanto, hay que tomar las riendas, que es un problema de todos. Obviamente tiene quizás más responsabilidad la provincia de Santa Fe porque está pasando ahí. Pero me parece que obviamente es un tema que hay que abordar desde lo general. Porque es integral esto. Me parece que no se va a resolver o no se va a abordar desde una sola perspectiva. Yo, la verdad, que no conozco en profundidad el tema de Rosario. Digo, escucho lo que hay en los medios. Cuando voy a Rosario me pueden contar, pero me parece que la mirada siempre externa es superficial. Entonces, por eso me limito a darte esta opinión, que creo que es un tema que hay que abordarlo integralmente. Y eso es lo que me parece. Hablaba justamente de la ley de salud mental, que hay mucha gente, organizaciones y demás que piden que se modifique esa ley. ¿Está a la vista, en agenda, volver o retomar ese tema? No, ¿no? En la comisión, en principio no, por eso digo. Se hizo una informativa. Están las aguas divididas, las opiniones divididas con respecto a si funciona la ley o no. Por ahí me parece que, bueno, que le faltan, algunos lo que dicen es, bueno, la ley en realidad está bien, lo que falta es, bueno, quizás ver un poco más el tema de los profesionales, del grupo colegiado que evalúa las internaciones o no, y que son conceptuales respecto a la medicina de cómo tratar a los pacientes. Me parece que es muy finito eso y los debates están bastante divididos. Después, bueno, de esa informativa, además fue una informativa, como repito, no se volvió a tratar el tema ni hubo ninguna convocatoria de la comisión. Así que no creo que a la brevedad se trate. Diputada, hay un debate que tiene un largo recorrido en la opinión pública, pero que no termina de instalarse en el Congreso, que tiene que ver con la liberalización del consumo de estupefacientes. Quería saber cuál es su mirada personal sobre ese tema y si debería limitarse solamente al consumo de marihuana, por ejemplo, o alguna droga blanda o a todo tipo de estupefacientes o drogas. Mirá, mi postura es que en realidad nosotros tendríamos que legalizar todas las sustancias. ¿Pero por qué? Y lo explico porque si no se va a malentender. Yo creo que nosotros necesitamos primero, obviamente, acompañarlo con campañas de educación, de prevención, de difusión. Yo hablo de todas, ¿pero por qué? Porque me parece que el problema no es la sustancia, sino el problema es la adicción o la enfermedad o el consumo problemático que alguien tiene y que de ninguna manera tenemos que abordarlo del Código Penal, lo tenemos que abordar de la salud y de la educación. Entonces, desde ahí mi concepto, estamos muy lejos de eso. La realidad, si no mezclamos todos los debates, estamos muy lejos. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por un proceso en sí, despenalizar algunas sustancias para ir avanzando en este debate. Ahora, lo ideal para resolver todo este problema, en realidad, es legalizar y que el Estado tome un rol activo en el control de la sustancia, porque después nos pasa que se consumen determinadas sustancias que no hay control de qué es lo que contienen, entonces terminan generando un daño mayor, no hay política de reducción de daños. Ahora, si lo abordamos separadamente o parcialmente, no va a tener resultado. Es una política integral que tiene que abordar en conjunto toda la problemática y seriamente, y obviamente no va a ser una para la otra. Entonces, bueno, yo creo que sí, hasta que lleguemos a poder lograr todo esto integralmente, está bueno poder avanzar sobre pasitos, de a pasitos, pero básicamente mi postura es que no debe abordarse del Código Penal, sino de la salud y de la educación. Diputada, gracias por el contacto. Gracias a ustedes por la comunicación. Hasta luego. Diputada Natalia Marcela Souto, diputada de la Provincia de Buenos Aires. Hablé de todos los temas. La pasamos por todas las comisiones. Las comisiones que integra, por lo menos. Pero estaba muy atenta a todos los temas que se habían tratado, que no supiste que algunos por ahí ni iban a las comisiones, si más se acordaba de todas las reuniones. Yo me quedé con la JEDERES. Me quedó temas de sociales y de salud, ¿no? La JEDERES, gran iniciativa. Me quedé con la JEDERES porque a mí me pasó eso. Yo de chico jugaba, me iba bien, me querían hacer competir no sé dónde. Ah, eras un ñoño de chiquito. No, no, claro, claro. A mí me jugaba, a mí me jugaba con los interescolares, me iba bastante, después medio que dejé. Pero, ¿qué pasó? Tenías 10, 11 años y te traían recortes de un diario de Rusia. Bueno, vi internet. Imaginate, encima de un pueblo rural que caminabas por las montañas, y dejé todo, olvidate, me asusté. No quise saber nada, dijo, me iba a convertir en una persona que no salga de mi casa. No jugué nunca más. No es que dejé de jugar ahí, nunca más quise jugar. Pero bueno, después imagino con internet, esto debe ser un poquito más interactivo, más divertido. Hay aplicaciones de jugar con gente en Corea, en cualquier país. Sí, ahora hay, yo tengo una de mis hijas que juega al ajedrez, y también tomaba clases durante la pandemia online. Se puede tomar clases así, se puede jugar con otras personas online. Y en muchas escuelas públicas acá en la Ciudad de Buenos Aires hay a contraturno clases de ajedrez en las mismas escuelas. Pero bueno, eso depende justo de la escuela en la que vaya el niño o niña. Y claramente no es una política como la que está planteando la diputada, donde eso se masificaría. Y todas las escuelas tendrían la opción de que los niños y niñas jueguen al ajedrez, que hay que remarcar ahí. La diputada decía, ayuda al pensamiento en todos los chicos, sobre todo lo que tiene que ver con la matemática. Todos los chicos, no sé si era tu caso, Mauricio, pero los chicos y chicas que les gustan las matemáticas. Pero en general los que les gustan mucho las matemáticas. Pero me gustaba la estrategia. Bueno, me viene por ese lado lo tuyo. Me encantaba la estrategia y esa era la parte que me atraía. Lo más exótico que podía pasar en la era pre-internet eran las famosas simultáneas, donde venía, que alguna vez venía un campeón y te decían, venía a jugar que vino un campeón, y eran 30 personas y se ponían en el medio, iban jugando 30 partidas a la vez, y era re loco. De hecho, para la persona, la única oportunidad que tenía de jugar tantas partidas a la vez, hoy con la computadora cualquiera puede hacerlo. Pero bueno, era otra época. Por suerte ahora vamos a tener en las escuelas. Si avanzan los proyectos. Si avanzan los proyectos. Y bueno, los chicos son más sedentarios hoy. En esa época uno escapaba de eso. Bueno, pero te invito a que recuperes el tiempo perdido. ¿Hay aplicaciones de ajedrez? Nunca me animé, la verdad. Es como que dejé y dije, basta. Pero mirá que no hay consecuencias, se ve más allá de cómo te pega tu autoestima. Pero me quisieron estudiar, me quisieron estudiar, estudiar a los rusos, estudiar a esto. Claro, la jugada tal, la jugada. La jugada ya. Sí, no sé. Hay las formas de tomarse. La verdad es que me fui a jugar al básquet, era más equipo, me gustaba. Claro. Pero bueno, sí, a veces pienso en volver. Tengo un amigo que juega muy bien, y que está hablando con vos, y juega una partida por teléfono, mientras habla con vos. Sí. Se ve que no digo nada interesante, pero bueno. O tiene el cerebro dividido. Es una opción que tiene. Tiene temas Gabriela Vulcano. Uy, mirá, qué tema. El tema. El tema de este año, ¿no? El tema de este año. No Gabriela Vulcano, sino lo que ella está presentando. Aunque ella, con su presente profesional, podría también ser el tema del año. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de mí, vamos a hablar de lo que se está haciendo aquí en el Congreso. Eso sí, Mauricio, es el tema del año en gran parte porque también hasta el momento, si bien se aprobaron muchas iniciativas aquí en la Cámara de Diputados, al ser un año electoral, tampoco se decidió ir al recinto con proyectos donde generaran más discusiones entre el oficialismo y la oposición. Y todo se enfocó acá en la Comisión de Juicio Político, que es esta decisión del Ejecutivo Nacional y de un grupo de gobernadores de impulsar el enjuiciamiento a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que comenzó con el inicio de este año, porque estamos hablando de febrero. 26 de enero la primera reunión. Bueno, 26 de enero. Tuvimos una reunión el 26 de enero. Y se le dio ya más impulso en febrero y estamos en junio y esto sigue y tiene todavía para largo. Acá nos vamos a enfocar en lo que tiene que ver con la obra social del Poder Judicial a partir de que, bueno, desde el oficialismo decidieron convocar a uno de los ministros, puntualmente a Juan Carlos Maqueda, justamente por lo que tiene que ver con la obra social. Les vamos a contar un poco sobre este tema. Bueno, decíamos, la Comisión de Juicio Político que conduce Carolina Galear, diputada del Frente de Todos, citó para el próximo 6 de julio al juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, a quien se le atribuyen al menos 14 cargos por el manejo de la obra social del Poder Judicial entre el 2008 y el 2021. Cabe aclarar algo respecto a estos 14 cargos, porque hubo ahí una discusión, no en la última audiencia, sino en la anterior, entre el oficialismo y la oposición, donde casi que Vanessa Sillay tuvo que aclarar que cuando se está hablando de estos cargos no es en el marco de una discusión judicial. La Comisión de Juicio Político, no es una fiscalía. Claro. Acá se acusa por mal desempeño y en tal caso, si cuando se hace el juicio en el Senado, se determina algún delito, los diputados o senadores en ese caso deberían denunciarlo, pero no estamos todavía en esa etapa. Exactamente, y cuando se habla de cargos, por eso es importante decir que es en el marco de lo que es la Comisión de Juicio Político que... Cargos por mal desempeño. Claro, que de ninguna manera está hablando de cargos vinculados justamente a temas judiciales. Si tenés un cargo por mal desempeño, por ejemplo, en un trabajo del público, te hacen un sumario y te echan. Exactamente. En la Corte Suprema, el único control que tiene es la Comisión de Juicio Político. Lo que pasa es que como nunca se reunía, la Corte y los que trabajan en la Corte se habían acostumbrado a no ser controlados. Y bueno, es solo eso nomás. No debería ser algo que llame tanto la atención. Un poder controlando al otro. Claro. En caso de que el magistrado, o sea, en este caso Maqueda, decida no presentarse, cosa que puede hacer a diferencia de lo que venía sucediendo con los testigos y de lo que se espera para adelante con el resto de los testigos que convoque la Comisión de Juicio Político. Los únicos que pueden negarse a asistir a la Comisión son los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que son los que están siendo investigados, si se quiere, para ver si se los finalmente se los enjuicia. Algo que es importante es que lo que sí tienen que hacer en caso de que decidan no presentarse, en este caso Maqueda, es enviar justamente un informe digital y en papel para que tengan todos los integrantes de la Comisión de Juicio Político. Uno lee el artículo, creo que era el 13, el artículo de... Es el artículo 13. El artículo 13 de la Comisión, como se hizo cuando no vi internet, hoy estamos con la era pre-digital a full, no se filmaba esto, nadie se sentía intimidado por venir a la Comisión. En realidad es una ayuda que le dan, en este caso, al acusado, porque le dicen, mientras estamos investigando, si querés, vení y contanos... Está tu versión. Está tu versión, cosa que un fiscal no necesariamente hace. Por eso es una ayuda. Lo que pasa es que, claro, está entendido como un escrache, porque supuestamente los jueces no quieren venir acá y mostrarse, cosa que debería ser normal. Están acostumbrados a no tener ningún tipo de control, cosa que debería ser... Me impresiona mucho eso. ¿Te acordás el día que vinieron a tratar, se había presentado el proyecto para que los jueces paguen ganancias? Sí, eso fue en el presupuesto. Bueno, y que vinieron acá referentes de distintas organizaciones y demás de jueces, cuando vieron que había cámaras... Cámaras. Mira, pero ¿cómo? Sí, las comisiones acá siempre se transmiten. Se querían ir más o menos. ¿Por qué es eso? No están acostumbrados a rendir cuentas si se quiere al público. Sobre todo porque tuvieron que argumentar en ese caso diciendo algunas cuestiones muy incómodas para lo que puede ser el resto de la población, porque tenían que hablar de un poco cuáles son sus sueldos. ¿Y por qué no pagar ganancias? Exactamente, y razón, ¿por qué no pagar ganancias? En este caso, en el caso de Maqueda, como vos decís, Mauricio, también ese tema de si es una ayuda o no apareció en la discusión entre los diputados del oficialismo y de la oposición, porque, bueno, decían desde la oposición por qué están apurando los tiempos, todavía falta analizar un montón de pruebas. Lo que decían desde el lado del oficialismo es, no se cierra eso, vamos a seguir analizando toda esa prueba, pero le estamos dando la oportunidad justamente al juez de la Corte Suprema a que pueda dar respuesta sobre algunos de los temas que nosotros planteamos en una resolución que finalmente se aprobó por parte del oficialismo en la última audiencia. Se creará una subcomisión, esto es una de las cosas que se decidió, que conducirá la diputada oficialista Vanessa Siley, la diputada Siley es una de las diputadas que más participación tiene en la Comisión de Juicio Político, sobre todo en las últimas audiencias donde se trató el tema de la obra social del Poder Judicial. Y justamente la idea de que se conformara esta subcomisión es para continuar con la investigación de las irregularidades de la obra social. Por esto que decía antes, se convoca a Maqueda, pero esto no quiere decir que se cerró la etapa de investigación en este tema puntual. Sí creen que están en condiciones con la información que pudieron recabar hasta el momento de pedir la presencia del juez, pero se va a seguir investigando ya a partir de lo que es esta subcomisión, porque después van a empezar a tratar otros temas como el Consejo de la Magistratura, el tema de la coparticipación, que son dos temas fuertes y que también van a llevar mucho tiempo. Bueno, vamos a ver algunos de los puntos importantes. Bueno, se realizaron seis audiencias en total para trabajar este tema y se convocaron en total a 24 testigos. Los decíamos, los cargos que se le atribuyen a Maqueda son 14. ¿Vas a contar los 14? Sí, voy a contar los 14, voy a tratar de hacerlo rápido. Algunos son medio redundantes. Algunos redundan, ¿eh? Sí. Yo cuando lo escribí no puse los 14, porque me pareció que algunos son redundantes. Sí, algunos son redundantes y algunos casi que... Me gustaban mal las irregularidades. Sobre todo los últimos, bueno, qué sé yo, se podrían haber omitido, pero son los diputados y las diputadas los que resolvieron esto. Aclaramos que son los diputados y diputadas del oficialismo los que impulsaron obviamente este tema. Los 16 que garantizan la mayoría del oficialismo en la comisión. Así es. Bueno, ¿cuáles son los cargos? Bueno, incumplimiento del deber de fiscalización de la obra social y de supervisión afectando el derecho a la salud de los afiliados. En este punto hay varias aclaraciones respecto justamente al testimonio que dieron muchos testigos afiliados y que se vieron perjudicados para poder acceder a distintos tratamientos o atenciones de temas de salud. El dato es que la obra social no está controlada como el resto de las obras sociales por la superintendencia de servicios de salud. Por eso cuando se dice esto pasa todo el tiempo en el resto de las obras sociales sindicales es mentira. No pasa todo el tiempo porque te agarra una fiscalización de la superintendencia y si vos tenés, por ejemplo, no integraste el directorio, no presentaste un balance, un presupuesto, te puede sancionar. A esta obra social no la puede sancionar la superintendencia. Creo que hay otros casos también, Fuerzas Armadas. ¿Y quién la puede controlar? La Corte. ¿Y quién controla la Corte? La Comisión. Por lo tanto, lo que se está haciendo es una especie de red de control de una obra social que aparentemente estaba manejada por gente que creía que no iba a ser controlada nunca. Qué lindo, ¿no? Que saben que no te van a controlar nunca. Las universidades. ¿Cómo? Las universidades tienen un régimen. Claro, pero en ese caso, ¿quién la controla? ¿El Ministerio de Educación? No tengo en claro. Exactamente, Fuerzas Armadas, Ministerio de Defensa. Y hay un problema que es que si un afiliado quiere hacer una denuncia, después va a ser la propia, o sea, la Corte Suprema está de los dos lados del magistrado porque es la Corte la que va a considerar si tiene sentido o no esa denuncia que está impulsando el afiliado o la afiliada. Exactamente. Y muchos de este, por ejemplo, este primer punto, decíamos, se toma también en base a los distintos testimonios de los afiliados y también al testimonio de, por ejemplo, Héctor Marchi, que fue administrador de la Corte Suprema y fue uno de los encargados de analizar qué es lo que estaba pasando en la obra social, dio testimonio aquí en dos oportunidades en la Cámara de Diputados contando varias cuestiones de, incluso algunas cuestiones que los diputados y diputadas del oficialismo decían no estaban al tanto, no tenían esa información y pudieron acceder a esa información gracias al testimonio de Marchi. También se les plantea a Maqueda el tema de haber abdicado a su función de control sobre los aspectos patrimoniales, contables y financieros con grave perjuicio en la normal y eficiente prestación del servicio de salud. Porque en este tema, ahí también se escuchó que no había demasiadas precisiones respecto a quiénes son los que firmaban los cheques, cuál era el tipo de control. Ninguna. Vino el mismo Tonón, que era administrador, y dijo sí, no se presentaban balances, sí, no certificaban los presupuestos. Claro, no estaban certificados en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. No, claro. Tonón había estado al frente de la obra social y renunció hace un típito. ¿Por qué no se nombraron los directores? No sé, yo trabajaba sin directores. No era lo mismo. Habló así. Bueno, estos son los usos y costumbres que yo cuando llegué ya se manejaba con esa misma lógica. Hago lo que quiero, total no me controla nadie. Por eso cuando planteaban que esta comisión no tenía sentido que se reuniera, para mí con lo que pasó con la obra social ya es suficiente. Ya está, porque van a cambiar prácticas solo por lo que hizo la comisión. Al margen de las sanciones, siempre pensamos en lo punitivo, quién va preso. Bueno, renunciaron dos personas importantes en la obra social, una más que en la obra, o sea, en la Corte Suprema, como es el caso de Marchi, y el otro... Administrador de la Corte Suprema. Exactamente. Y el otro, Tonón. Bueno, después decía, convalidar una conformación antijurídica de la estructura organizativa de la obra social, un poco también tiene que ver con esto que mencionábamos, que bueno... Le faltaban directores. Sí, exactamente, ocupada en forma parcial o precaria, con alto riesgo de concentración de las decisiones y de debilidad en la cadena de responsabilidades. Cuando dice esto, concentración, es que en algunos casos aparecía una persona a cargo de esto y justamente, bueno, faltaba este directorio. Haber mantenido durante todo el periodo sistemas informáticos obsoletos, vulnerables, sin integración y con alto riesgo de pérdida de información. Este es otro tema del que se habló bastante. Bueno, Marchi dijo que el sistema operativo era previo a Windows. O sea, eso te da la pauta de lo arcaico que era el sistema informático. Y estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia, que, bueno, se supone que debería tener todo un sistema informático renovado, lo más renovado posible, y que eso también se trasladara a lo que es la obra social, sobre todo teniendo en cuenta cómo eso puede perjudicar a los afiliados. Eso, encima de eso, es una obra social que tiene un montón de afiliados. 100.000 afiliados cautivos. Eso, tal cual. Y lo que es que por no registrar bien los remedios, capaz ni siquiera podían acceder a un remedio por una cuestión de falta de organización de la información. Bueno, imaginemos que el laboral funcionaba mal. Muchos empleados con alto poder adquisitivo, ¿qué hacían? Contrataba una prepaga, pero seguían siendo cautivos. Entonces, ese dinero era administrado por una obra social que no le prestaba servicio. A veces da la sensación de que un poquito esa ecuación estaba, ¿no? Bueno, decíamos ser responsable, de esto también es otro de los cargos que se le adjudican a Banqueda, ser responsable de una gestión administrativa irregular, arbitraria y no transparente. Esto, un poco ahí, Mauricio, lo que decías, podría abarcar a todos los puntos que mencionábamos antes. Después vemos en la próxima placa que, en el punto 6, bueno, dice de haber consentido manifiestas y graves irregularidades en la registración contable, económica y financiera. Esto que no se certificaba en presupuesto, no se presentaba en balance. Exactamente. Son cosas muy impresionantes, ¿eh? Porque uno la repitió tanto que la naturaliza. Imagínense, creo que Pablo Carro... Si un privado no cumple con todo esto. Pablo Carro, que es el que hizo la presentación por la obra social, dijo que él conoce, porque estuvo en sus universidades, de un sindicato que hace esto, echan a todos. Claro. No hay margen de que un sindicato se anime a tener vacancias en el directorio, a no presentar un presupuesto. No hay margen. Y que, además, hay que aclarar que en los otros poderes del Estado, el poder legislativo y el poder ejecutivo, mucho menos se puede hacer esto. No, no, claro. Porque estamos hablando de privados. Comparémoslo con lo que son los otros poderes del Estado. Poder ejecutivo, poder legislativo, que pasen cosas de estas características, sería impensado, o por lo menos podría traerles problemas en la justicia directamente. Bueno, decíamos, acá hay otro tema, haber utilizado como normativa regulatoria de las compras y contrataciones de la obra social el decreto, bueno, acá habla un decreto puntual, el 5.720 barra 72 y la ley de contabilidad 23.354, ambos regímenes derogados. O sea, se regían en lo que tenía que ver con las compras y las contrataciones con normas que estaban derogadas. Haber consentido y cometido graves irregularidades en la tramitación de las compras y contrataciones de la obra social. Esto está un poco en relación con el punto anterior. Después, en la próxima placa, vemos esto de la ausencia del marco normativo. Esto también es lo que mencionábamos antes. Entonces, áreas y sistemas y procedimientos para elaborar presupuestos de gastos que otorgue previsibilidad y ordenamiento a la gestión financiera y prestacional. En el punto 10, omisión de corrección de los sistemas de compras y ventas de medicamentos de la farmacia de la obra social y de la elaboración del sistema que otorgue previsibilidad, transparencia y eficiencia a los procedimientos de compras y contrataciones. Este es otro de los puntos que directamente perjudica a los afiliados. Si bien todos los temas perjudican a los afiliados, en algunos puntos es de manera mucho más directa cómo se vieron perjudicados. Decíamos antes, tener un sistema informático obsoleto o en este punto directamente les dificultaba a los afiliados poder acceder a medicamentos, a tratamientos. Se han escuchado realmente incluso tratamientos en el caso de niños, niñas, de algunos de los afiliados. Haber desvirtuado el rol institucional afectando desprestigio y mala reputación a la obra social del Poder Judicial. Este punto, bueno, sí, es importante, pero lo que dice es que más o menos perjudica el buen nombre de lo que sería la obra social del Poder Judicial, que, bueno, es un tema importante, pero tal vez en comparación con los demás no tiene tanto peso. Y en la última placa, a ver, dice, bueno, violación de los deberes y pautas de comportamiento ético. Acá estos últimos tres me gustaron porque tienen que ver con casi delitos. Bueno, sí, en lo que es... Me gustaron, digamos, parecieron periodísticamente interesantes. Contundentes, claro. Sí, y después incumplimiento de la ley de datos personales, 25.326, por no garantizar un sistema informático seguro, porque en muchos casos se perdió información justamente de los afiliados, y consentir graves deficiencias respecto a las condiciones laborales de las oficinas y dependencias en las que se desarrollan sus tareas el personal de la obra social. Sí, mucha gente contratada bajo la figura de locación de servicios y durante años, digamos, no había mucho personal de planta. Sí, y qué bueno esto, que los lugares donde se estaba trabajando no eran lugares donde deberían hacerse este tipo de labores en lo que es la obra social. La verdad es que, bueno, esto van a ser algunos de los temas sobre los que Maqueda va a tener que contestar en caso de que decida venir a la comisión de juicio político. Si no lo hace, lo tiene que hacer por escrito, dar cuenta de esto. Y creo que si no lo hace por escrito tampoco le pasa nada. No, 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 no le pasa nada, pero bueno. Me da la sensación de que va a ser un triste retiro de Maqueda si no da alguna explicación, ¿no? Me parece que debería dar alguna explicación y que deberíamos naturalizar que estas cosas pasen, que esta comisión se reúna, que pida explicaciones, que los jueces las den y no pasa nada. O sea, pasa algo, digamos, en caso de que se detecta algo grave o algún delito, pero si no, alguna sanción por mal desempeño, pero si no se puede controlar a un poder del Estado, me parece que estamos un poco fritos, ¿no? Pero por lo menos lo que decíamos antes, si bien sabemos que no va a llegar a destino, que no se va a dictaminar, o si se va a dictaminar no se va a votar y demás, por lo menos se está logrando cosas. Echa luz y empieza, por lo menos se mueven un par de personas que revolvió mucho linterna dentro de la Corte Suprema con esto. Lo que debe ser ese palacio. Por eso. Sí, género. ¿Tan en vago el circo? No, no, yo no creo que haya sido un circo. ¿Te acordás el primer día cuando arrancó? Bueno, porque era una campaña, pero una voz que se escuchaba muy seguido de que esta comisión no se tiene que reunir nunca, lo cual no entiendo para qué está, si no se tiene que reunir nunca, y es un proceso de acusación. No es otra cosa que eso. Y además, esto que plantearon ahora los diputados del oficialismo con más que edad, es muy probable, más que es muy probable, se le va a pedir al resto de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia tal vez por otros temas. Porque, como decíamos, todavía falta Consejo de la Magistratura, falta coparticipación, está el tema de la suspensión de las elecciones en Tucumán y San Juan, y el tema de derechos humanos tampoco está cerrado. Ahí me parece que no avanzaron bastante. No, ahí no hubo tantas novedades porque... No se pudo comprobar el cátesis. Claro, claro. Bueno, eso está más complicado. Porque además del fallo 2x1, perdón, el fallo 2x1 que era uno de los temas que se llevó a la mesa de discusión, bueno, eso ya el Congreso se expidió, la propia Corte Suprema de Justicia dio marcha atrás con ese tema, entonces, bueno. Sí, fue un tema que... Pero el asunto era que votaba la jueza a cambio, era un intercambio de favores, si se quiere. Pero no lo pudieron comprobar. Claro, ese es el tema que no se pudo comprobar. Y ahora con el tema de la participación también hay que comprobar si Silvio Robles, que es el vocero de la Corte, de alguna manera arregló el fallo favorable a Horacio Rodríguez de la Reta con quien era el ministro de Justicia y Seguridad de la Reta, Marcelo D'Alessandro. Están los chats. Encargado de ir a las audiencias. Sí. A partir de chat que hablan de una relación íntima. No va a ser fácil comprobar que esa relación íntima derivó en la coordinación para emitir un fallo. El contenido de los chats es bastante elocuente sobre este contubernio para arreglar los fallos, pero está este contraargumento que presenta Juntos por el Cambio de que fueron obtenidos a través de un hackeo ilegal de los teléfonos celulares de Robles y de Alessandro, con lo cual va a ser difícil poder probar fidelimamente. Eso lo habló el diputado Taylade. Los chats no se hablaron ni de que sean falsos ni de que no se puedan usar como prueba. Tampoco está claro si hay hackeo o no. D'Alessandro dice que fueron alterados. Primero dijo que no eran ciertos, después dijo que habían sido alterados. Tiene que explicar qué parte fue alterada y qué parte no, y ahí vamos a saber más todavía de lo que dijo. Me parece que el tema que también los chats que tiene la comisión no aluden directamente al tema con participación, me parece. Sí, recordemos que todavía hay... Sí, hay un fragmento donde se habla del fallo Robles que le da los fundamentos. Igual recordemos que hay otra causa que no tiene que ver con la Corte Suprema de Justicia directamente, que es el viaje que hizo un grupo de jueces con supuestamente, bueno, con D'Alessandro y supuestamente pagado por un medio de comunicación, por un grupo de medios. y esa investigación está en la nada. También eso salió a la luz a partir de unos chats donde estaban queriendo como arreglar inclusive qué iban a decir en caso de que bueno, después de que se difundió ese viaje porque ese viaje se conoció por imágenes que había directamente en el aeropuerto abordando un avión y demás. eso quedó medio en la nada. estaba preparando como la cobertada como unificando el discurso de lo que tenían que salir a decir en los medios para justificarse. Pero eso fue como la gota que rebalsó el agua y llegó a que se impulsara el pedido de juicio político. El pedido de juicio político recordemos que lo anuncia Alberto Fernández el primero de enero. El primero de enero. Pero Alberto Fernández nunca presentó un pedido de juicio político contra los jueces. El presidente de la nación nunca envió un pedido de juicio político contra los jueces. Lo hicieron a través de los diputados. Hicieron los diputados, no lo hizo Alberto Fernández. Se reunió Alberto con una serie de gobernadores, redactaron un documento, se lo hicieron llegar a diputados y diputados los que presentaron fueron los diputados y fueron alrededor de 15 gobernadores entre los cuales no estaba Sergio Niac que al final le terminó saliendo el tiro por la culata de alguna manera por el fallo este que suspendió las elecciones e impugnó su propia candidatura. Pero la gran motivación fue ese fallo, esa cautelar que le da fondos a Horacio Rodríguez Larreta de la coparticipación a partir de una interpretación que hacen. En realidad es una cautelar. No es una cuestión de fondo. Ni siquiera se resolvió la cuestión de fondo a partir de la interpretación que hacen de lo que fue el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Esto obviamente en el Congreso generó mucha bronca porque acá están los representantes de todas las provincias y aparte un antecedente difícil porque en ese cautelar la Corte estableció un porcentaje que creo que fue 2,95. Que es intermedio entre el 2,35 que es lo que se estableció por decreto de Alberto Fernández y el 3,75 que era lo que destinaba Mauricio Macri. Tenía 1,4 la coparcipación. ¿Cuánto? La coparcipación a la Ciudad en su momento hicieron un intermedio. Claro, intermedio. 1,4 y el 3. Y el 3,75 en realidad porque era 75 y después lo pasa a 3,50 Macri y hubo un intermedio y pusieron 2,95. Es muy difícil para los legisladores naturalizar que la Corte pueda definir una coparcipación en una provincia. Y lo que te va a responder la Corte es la Constitución del 94 te da dos años para sancionar una nueva ley de coparticipación. Ustedes, Congreso, no sacaron una nueva ley de coparticipación. Judicializan los temas, nosotros los tenemos que expedir. Sí, bueno, pero tampoco la Constitución dice que la Corte puede definir 2,3, yo quiero 2, dame 1. Hay que sacar una nueva ley de coparticipación y chau. Es difícil la ley de coparticipación. Me parece que este año no se va a dar eso. Fue una de esas leyes que, bueno, entre el 87 y el 89 que después de la elección legislativa hay la agresión al gobernador de la provincia que el radicalismo de entonces se pone a negociar leyes con los gobernadores. Estaba Nocilia del Ministro del Interior y hubo negociaciones que hicieron grandes a muchas provincias porque recibieron coparticipación, fue la antesala de la reforma constitucional, pero es complicado volver con todo eso. En este contexto que las provincias están como replegadas, hay muchos partidos provinciales. Muchas provincias viven casi exclusivamente la coparticipación. Andá a sacarle esos fondos. Las provincias chicas sobre todo. Las provincias chicas tienen un ingreso alto porque reciben mucho más de lo que aportan. Exactamente. Y la provincia de Buenos Aires sabemos, tu provincia es la gran perdedora. La gran perdedora porque... Aporta 40, recibe 20. Supuestamente iba a ser presidente Cafiero y ahí lo iba a recuperar. ¿Se perdió los fondos del Conurbano, fue? A veces se lo hicieron a Dualde, después se lo hicieron a Dualde, pero fue presidente Menem y por eso a La Rioja todavía se le liquida una coparticipación como extra. Lo inauguró Menem. Volver con todas esas negociaciones y llegar a un acuerdo es muy complejo, ¿no? Sí, la provincia de Buenos Aires ahí debería tener una voz un poco más fuerte, una presencia más fuerte en la discusión porque como decimos es la que más sale perdiendo. En el Congreso se olvidó, el representante de la provincia de Buenos Aires se olvidó de un poco por lo que hablábamos ya no sé con quién estos días, de que tampoco el elector de la provincia de Buenos Aires no reconoce mucho el distrito como provincia, está más pensando en la nación y no exige. Por ahí quedó en el medio de una situación. Y el gobernador queda atado a esta discrecionalidad que tiene el poder ejecutivo de girarte o no los fondos. Claro, claro. se le complica mucho porque si te pones firme ante el presidente te va ajustando los fondos que te gira de manera discrecional y te pueden perjudicar mucho. Una vez que se empezó a licuar el fondo del conurbano que fue en los años 90 ¿cuándo se empieza a licuar? A partir de 2002 con la eliminación de la convertibilidad. En ese momento eran 600 millones de dólares entonces eran 600 millones de pesos. Se empieza a licuar y a partir de ahí todos los gobernadores tuvieron una relación tensa con el presidente porque tienen una cantidad de recursos mucho menor de la que tenían antes. Recordemos que en los años 90 se le transfirieron a las provincias las escuelas y los hospitales. En el caso de la provincia de Buenos Aires son 2.000 escuelas que no tenías en el 88 pasaste a tener el 90 y a partir de 2.000 dólares tenés con menos plata. Es complejo, ¿no? No sé que los aburra a ustedes este tema pero bueno. No, no. A mí tengo participación que no lo vamos a resolver nosotros y este año es muy... Es muy difícil es muy difícil ya el debate por algo no se está pudiendo dar en el Congreso ni hablar en este marco donde más allá de lo electoral una vez que pase lo electoral donde me parece que hay tanta fragmentación política inclusive al interior de los propios espacios donde hay desacuerdos sobre las miradas adentro de cada uno. A la esta nos interesa las provincias como decíamos con humedales que ya no tenía que ver con qué bloque perteneces acá es a las provincias que le sacás o le das más menos fondos es un tema súper complejo y siempre está primero el urgente y este tema que llevaría su tiempo y sus consensos. Además un diputado de la Ciudad de Buenos Aires de alguna forma lo ponés entre el spa y la pared porque qué va a decir no, la provincia de Buenos Aires merece más recursos y nosotros bueno si vamos a resignar recursos no solo de la ciudad ninguno quiere darle más. Claro. Sí. Por eso. Es complejo, ¿no? Bueno, Gaby ¿qué te parece a vos? ¿cuál es la próxima ley que se va a tratar en comisión para vos? No, la verdad que no es una dificilísima. No, no sé en todo caso hay expectativas para cuándo va a ser la próxima sesión hay alguna ¿hay expectativas? Bueno, sí cuando el otro día vino acá al piso el jefe del bloque oficialista Germán Martínez que nos dijo que él quiere que se haga una próxima sesión en la mano y bueno después del cierre de listas dijo y dijo después del cierre de listas o sea después del 24 de junio suponemos que va a haber alguna sesión no falta tanto estas semanas cortas hay muchos temas considerados se podría agregar el proyecto de ampliación de las licencias parentales y maternales tiene que dictaminar Sí, pero está un poco más difícil esa discusión me parece De hecho se frizó arrancó con todo No, exacto yo no volví a escuchar otra reunión Cuando el primer encuentro que hicieron recuerdo que en ese momento yo le consulté a algunas legisladoras de la Comisión de Mujeres y Géneros y dijeron la semana que viene vamos a dictaminar Reunión de asesores y nada Y nada Porque recordemos que hay un planteo de, creo que es el PRO que quiere un resarcimiento para las pymes que tendrían que sustituir a la persona que se toma licencia O sea, si bien la paga el Estado queda una vacante entonces, bueno justamente lo que plantean es que esa vacante se cubra de alguna manera o que tengan algún beneficio y yo creo que esa discusión en asesores se debe haber complicado un montón Y también eso te lleva a otro problema que es que no existen ese tipo de contratos que vos puedas contratar a una persona por 3, 4 meses por decirlo Es interesante lo que decís Claro Entonces, te queda un bache ahí que no sabes cómo Tendrías que hacer una locación de servicio y encima después te comés el juicio O sea, que ahí tenés un gran problema Pero bueno el punto es que esto seguramente se va a debatir Nosotros nos vamos ¿Qué le parece? Gaby, ¿bien? Nos vamos Bueno, ¿Débora? ¿Bien? ¿Seba? ¿Bien? Bien Nos vamos Espero que la hayan pasado bien Hasta la semana que viene Esto fue de TV Tercera Edición Tercera Edición